En la lección del maestro encontramos a un aspirante escritor que recibe una agridulce moraleja de su presunto mentor acerca de los sacrificios y renuncias inherentes a la vida del creador. Henry James Demos comienzo a la lección del maestro, un libro de Henry James, que espero que te guste. La lección del maestro Le habían informado de que las señoras estaban en la iglesia. Pero eso quedó corregido por lo que vio al llegar a lo alto de los escalones, bajaban desde una gran altura en los brazos con un giro circular de efecto muy encantador. Ante el umbral de la puerta que dominaba el inmenso césped desde la larga y clara galería. Tres caballeros, en la hierba, a distancia, estaban sentados bajo los grandes árboles. Pero la cuarta figura no era un caballero. La figura del traje carmesí que formaba una mancha tan viva, tan como toque de color en medio del fresco y denso césped. El criado había llegado hasta allí con Paul Over para enseñarle el camino y le había preguntado si deseaba ir primero a su cuarto. El joven declinó ese privilegio no teniendo desorden que reparar tras un viaje tan corto y cómodo y deseando tomar posesión inmediatamente, como una percepción general, de la nueva escena, tal como solía. Se quedó allí un poco con los ojos puestos en el grupo y en la admirable imagen. Los amplios terrenos de una vieja casa de campo, junto a Londres, lo cual la hacía mejor, en un espléndido domingo de junio. —¿Pero esa señora quién es? —dijo al criado antes de que se fuera. —Creo que es la señora George, señor. —La señora George, la esposa del distinguido Paul Over, se detuvo, dudando si el acayo sabría. —Sí, señor, probablemente, señor —dijo el criado que parecía desear insinuar que una persona que estaba en St. Mersad sería naturalmente distinguida, al menos por matrimonio. Sus maneras, sin embargo, le hicieron al pobre Over sentirse por el momento como si él mismo no lo fuera mucho. —¿Y los caballeros? —preguntó. —Bueno, señor, uno de ellos es el general Fancourt. —Ah, sí, ya sé, gracias. El general Fancourt era distinguido. No había duda de eso. Por algo que había hecho, o quizá ni siquiera había hecho. El joven no podía recordar cuál de las dos cosas. Hacía unos años en la India. El criado se marchó, dejando las puertas de cristales abiertas hacia la galería y Paul Over, se quedó en lo alto de la amplia escalinata doble, diciéndose que el sitio era estupendo y prometiéndose una gran estancia, apoyado en la balaustrada del hermoso hierro antiguo que, como todos los demás detalles, era de la misma época que la casa. Todo formaba unidad y hablaba con una sola voz. Una matizada voz inglesa de la primera mitad del siglo XVIII. Podía haber sido la hora del servicio religioso en un día de verano en el reinado de la reina Ana. El silencio era demasiado perfecto para ser moderno. La proximidad contaba tanto como la lejanía y había algo tan fresco y sano en la originalidad de la gran casa apacible, cuya extensión de hermoso ladrillo, libre de enredosas plantas trepadoras. Como una mujer de teje extraordinaria desdeña un velo, era rosada más que roja. Cuando Paul Oberth advirtió que los de debajo de los árboles se daban cuenta de él, se volvió atrás por las puertas abiertas hacia la gran galería que era el orgullo de la casa. Atravesaba la mansión de un lado a otro y parecía una alegre avenida tapizada hacia el otro siglo, con sus colores claros, sus recratos y cuadros fácilmente reconocidos, la porcelana azul y blanca en sus vitrinas y los pálidos festones y rosetas del techo. El joven estaba ligeramente nervioso. Eso formaba parte en general de su temperamento en cuanto estudioso de la buena prosa, como su dosis de inquietud de artista y había una especial emoción en la idea de que Henry George pudiera ser miembro del grupo. Para el joven escritor, él había seguido siendo una elevada figura literaria, a pesar del más bajo nivel de producción a que había caído después de sus tres primeros grandes éxitos y de la relativa falta de calidad de su obra posterior. Había habido momentos en que Paul Overt casi derramó lágrimas por ello, pero ahora que estaba cerca de él, nunca le había conocido, sólo tenía conciencia de la bella fuente original y de su propia inmensa deuda. Después de dar un par de vueltas por la galería, volvió a salir y bajó por la escalinata. No estaba más escasamente provisto de cierto atrevimiento social. Eso era realmente una debilidad en él, de modo que, consciente de no conocer a las cuatro personas a lo lejos, se permitió un movimiento en el cual estaba, hasta cierto punto salvo. Entendiendo que no parecía necesariamente comprometerse en un intento de unirse a ellos. Había en eso una belleza torpeza inglesa. Él también lo notó al derivar vagamente y de modo oblicuo a través del césped, como para tomar una línea independiente. Por fortuna, hubo una sencillez no menos bellamente inglesa en el modo como uno de los caballeros se levantó al fin e hizo ademán de acercársele con aire de conciliación y tranquilizamiento. A esa indicación respondió al instante Paul Overt. Aunque sabía que el caballero no era su anfitrión, era algo erguido y entrado en años y tenía un rosado rostro sonriente y un bigote blanco. Nuestro joven se reunió a medio camino con él, que rió diciéndole, Lady Watermouth nos dijo que venía usted. Me pidió que me ocupara de usted. Paul Overt le dio las gracias, le cayó bien enseguida y con él se encaminó a donde estaban los demás. —Se han ido todos a la iglesia, todos menos nosotros —continuó el desconocido mientras andaban. —Estábamos aquí sentados. Es tan bonito. Overt asintió que en efecto estaba muy bonito. Era un sitio delicioso. Indicó que no había estado nunca allí. Era una impresión encantadora. —¡Ah! ¿No había estado aquí nunca? —dijo su acompañante. —Es un sitio agradable. No hay mucho que hacer. Ya sabe. Overt se preguntó qué querría decir. Le parecía que él mismo estaba diciendo y haciendo mucho. Para cuando llegaron junto a los demás había adivinado que su introductor era un militar y tal era la tendencia de la imaginación de Overt. Esto le hizo aún más simpático. Por naturaleza tendría pasión por la actividad, por acciones muy diversas de esa pacífica escena bucólica. Sin embargo, tenía tan buen carácter que aceptaba esa hora sin gloria en lo que valiera. Paul Overt le compartió con él y con sus acompañantes durante los siguientes veinte minutos. Los otros le miraban. Y él les miraba sin saber bien quién eran. Mientras la conversación seguía sin iluminarle mucho en cuanto a qué se trataba, en realidad no era sobre nada en especial y divagaba con casuales pausas, que no venían a cuento, y breves vuelos bajos, entre nombres de personas y lugares, nombres que, para él, no tenían gran poder de vocación. Era todo sociable y lento, como resultaba justo y natural en una cálida mañana del domingo. Overt dedicó su primera atención al asunto, considerado privadamente, de si uno de los dos hombres más jóvenes sería Henry George. Conocía mucho de sus coetáneos distinguidos por sus fotografías, pero daba la casualidad de que nunca había visto un retrato del gran novelista descarriado. Uno de los caballeros quedaba fuera de cuestión, era demasiado joven. Y el otro apenas parecía lo suficientemente listo, con tales ojos suaves y sin discriminación. Si esos ojos eran los de George, el problema ofrecido por las partes mal reunidas de su genio resultaba aún más difícil de resolver. Además, la actitud del personaje que los poseía respecto a la señora del traje rojo, no era tal como podría ser natural respecto a su mujer, incluso en un escritor acusado por algunos críticos de sacrificar demasiado a las maneras. Finalmente, Paul Overt tuvo la sensación indefinida de que si el caballero de los ojos nada visionario llevaba el nombre, que había hecho latir su corazón, también tenía unas contradictorias patillas convencionales. El joven admirador de la celebridad nunca había visto en visión mental ese rostro en un barco tan vulgar. ¿Le habría dado señal de reconocimiento o amistad? ¿Sabría algo de Ginistrella? ¿Habría deducido al menos que esa reciente obra novelística había impresionado a los entendidos? Paul Overt tenía miedo de ser groseramente orgulloso. Pero le parecía que su conciencia de sí mismo no se extendía demasiado a pesar de ser el autor de Ginistrella. Constituía cierta identidad. Su amigo, de aire militar, le resultaba suficientemente claro. Era Frank Kurt, pero también era el general, y dijo nuestro joven amigo al cabo de unos momentos que acababa de volver de veinte años de servicio fuera del país. —¿Y piensa usted quedarse en Inglaterra? —preguntó Overt. —Ah, sí. He comprado una casita en Londres. —Espero que le gustará —dijo Overt, mirando a la señora. —Bueno, una casita en Manchester Square. Hay un límite para el entusiasmo que eso inspire. —Ah, quería decir estar otra vez en casa, estar en Londres. —Ah, mi hija le gusta. Eso es lo principal. Le gusta mucho el arte y la música y la literatura y toda esa clase de cosas. Lo echaba de menos en la India y lo encuentro en Londres, o espera encontrarlo. —El señor Giorgio ha prometido ayudarla. Ha sido muy bondadoso con ella. Se ha ido a la iglesia. También eso le gusta, pero volverán todos dentro de un cuarto de hora. Tiene que permitirme que le presente a ella. Se alegrará tanto de conocerle. Estoy seguro de que ha leído hasta la última palabra que ha escrito usted. —Me encantará. No he escrito muchas —dijo Overt, que notó sin ofensa que el general era por lo menos muy bajo en cuanto a eso. Pero se preguntó un poco por qué, puesto que expresaba esa disposición amistosa, no se le ocurría pronunciar la palabra que le pusiera en relación con la señora George. Si era cuestión de presentaciones, la señorita Van Kort al parecer era soltera. Estaba muy lejos, mientras que la esposa de su ilustre Confierre estaba casi entre ellos. Esta señora le pareció a Paul Overt una mujer muy bonita, con un sorprendente aire de juventud y una elevada elegancia de aspecto que, apenas podía decir por qué, le resultaba una suerte de mistificación. Sin duda tenía pleno derecho a una mujer encantadora, pero él por su parte jamás habría tomado a esa importante mujercita del agresivo traje parisino por la compañera doméstica de un hombre de letras. Esa compañera, en general, él sabía que estaba lejos de presentarse en un único tipo. Su observación le había enseñado que no era habitual ni necesariamente temible. Pero jamás la había visto parecer tanto como si su prosperidad tuviera fundamentos más profundo que una mesa del despacho, manchada de tinta y cargada de galeradas. La señora George podía haber sido la esposa de un caballero que llevara libros en vez de escribirlos, que dirigiera grandes asuntos en la city y que hiciera mejores tratos que los que pueden los poetas con los editores. Con ello, ella aludía a un éxito más personal como si hubiera sido el producto más típico de una época en que la sociedad, el mundo de la conversación, es en un gran salón con la city por antecámara. Obert la juzgó al principio como uno treinta años. Luego, al cabo de un rato, se dio cuenta de que estaba mucho más cerca de los cincuenta. Pero ella escamoteaba, no se sabía cómo, los veinte años. Sólo se los veía en un raro atisbo como el conejo en la manga del ilusionista. Era extraordinariamente blanca. Y todo lo suyo era bonito. Ojos, orejas, pelo, voz, manos, pies, a los que su cómoda postura en la butaca de mimbre daba gran publicidad. Y las numerosas cintas y adornos de que iba cubierta. Parecía como si se hubiera puesto su mejor ropa para ir a la iglesia y luego hubiera decidido que era demasiado buena para eso y se hubiera quedado en casa. Contaba una historia un tanto larga sobre la desastrada manera como Lady Jane había tratado a la duquesa, así como una anécdota en relación con una compra que le había hecho en París, volviendo de Cannes, para Lady Egbert, que nunca le había reembolsado el dinero. Paul Obert le sospechó una tendencia a pintar a la gente grande en tamaño mayor que la vida real. Hasta se dio cuenta del modo como trataba a Lady Egbert, que era tan subversivo que le tranquilizó. Se daba cuenta de que la habría entendido mejor si hubiera podido mirarla a los ojos, pero ella apenas le miraba. —¡Ah! ¡Ahí vienen todos los buenos! —dijo por fin. Y Paulo Obert vio a lo lejos el regreso de los que habían ido a la iglesia, varias personas en grupos de dos y de tres avanzando en un cabrilleo de sol y sombra, al final de una amplia perspectiva verde formada por la hierba horizontal y las ramas arqueadas sobre ella. —¡Si pretende usted implicar que nosotros somos malos! —protestó, dijo uno de los caballeros, después de hacerse uno agradable toda la mañana. —¡Ah! ¡Si le han encontrado usted agradable! —exclamó la señora George sonriendo. —¡Pero si nosotros somos buenos los otros son mejores! —¡Entonces deben ser ángeles! —observó el general. —Su marido era un ángel. —Por el modo como se marchó cuando usted se lo pidió —dijo a la señora George el caballero que había hablado primero. —¿Cuándo se lo pedí? —¿No le hizo usted herir a la iglesia? —Nunca le he hecho hacer nada en mi vida salvo una vez que le hice quemar un libro malo. —Eso es todo. —Ante su eso es todo, Paul prorumpió en una risa incontenible. Duró solo un segundo, pero trajo hacia él los ojos de ella. Los suyos le salieron al encuentro, pero no lo bastante como para ayudarle a entenderla, a no ser que fuera un paso hacia ello y sentirse seguro en ese momento de que el libro quemado, por el modo como ella aludió a él, era una de las mejores cosas de su marido. —¿Un libro malo? —repitió su interlocutor. —No me gustó. —Él fue a la iglesia porque fue la hija de usted —continuó hacia el general Frankfurt. —Creo que es mi deber llamarle la atención sobre su actitud hacia su hija. —Bueno, si a usted no le importa, a mí no me importa —se enrió el general. —Pero no me extraña, es tan encantadora. —Espero que ella no le haga quemar libros —se atrevió a exclamar Paul Overt. —Vendría más a cuento que le hiciera escribir unos pocos —dijo la señora George. —Lleva un año de una indolencia. Nuestro joven miró pasmado. Le impresionó la fraseología de la señora. Su escribir unos pocos le pareció casi tan bueno como su eso es todo. —Como esposa de un artista excepcional, ¿no sabía lo que era producir una sola obra de arte perfecta? —¿Cómo se imaginaba ella que se producían? Su convicción personal era que, por admirablemente que escribiera, Henry George había escrito demasiado en los últimos diez años, y especialmente en los últimos cinco, y hubo un momento en que sintió la tentación de manifestarlo a todos. Pero antes de que hablara se produjo una distracción por el regreso de los invitados ausentes. Ellos llegaron, vagando dispersos. Había ocho o diez de ellos, y el círculo bajo los árboles se volvió a organizar según tomaron lugar en él. Lo hicieron mucho mayor, de modo que Paul Over pudo notar, siempre estaba notando ese tipo de cosas, se dijo, que si el grupo ya había sido interesante de observar, ahora lo resultaría mucho más. Tendió la mano su anfitriona, que le dio la bienvenida sin muchas palabras, con las maneras de una mujer capaz de confiar en él, se entendería, dándose cuenta de que, de cualquier manera, una ocasión tan grata hablaría por sí misma. No le ofreció especiales facilidades sentándole a su lado, y cuando todos volvieron a acomodarse, él siguió encontrándose junto al general Fancourt, con una señora desconocida al otro lado. —¡Esa es mi hija de la de enfrente! —le dijo el general sin perder tiempo. Overd vio una chica alta, con magnífico pelo rojo, con un vestido de un bonito color verde-gris y de una floja textura sedeña en el que se había evitado todo efecto moderno. Por tanto, no se sabe cómo tenía el sello de algo de última hora, de modo que Overd percibió que era de modo sobresaliente una señorita contemporánea. —¡Es muy guapa, muy guapa! —repitió mirándola. Había algo noble en su cabeza y parecía animosa y fuerte. Su padre la observó con complacencia y luego dijo —¡Parece demasiado acalorada en su manera de andar! Pero enseguida estará bien. Entonces la haré venir acá a hablar con usted. —Lamentaría darle esa molestia si usted me lleva al otro lado —murmuró el joven. —Mi querido señor, ¿se imagina que yo me muevo así como así? —No lo digo por usted, sino por Marian —añadió el general. —Yo sí que movería por ella enseguida, replicó Overd, tras lo cual siguió. ¿Tendrá la bondad de decirme cuál de estos caballeros es Henry George? —El que habla con mi hija. Caramba, sí que la ha tomado con ella. —Se marchan a dar otro paseo. —Ah, ¿es ese realmente? El joven sintió cierta sorpresa pues el personaje que tenía delante contradecía una idea previa que había sido vaga sólo hasta compararse con la realidad. Tan pronto como ocurrió esto, la imagen mental retirándose con un suspiro se hizo lo suficientemente sustancial como para sufrir un ligero agravio. Oh, Verde, que había pasado una parte considerable de su vida en países extranjeros ahora, pero no por primera vez, se hizo la reflexión de que, mientras que en estos países casi siempre había reconocido al artista y al hombre de letras por su tipo personal, por la modelación de su rostro, por el carácter de su cabeza, la expresión de su figura y aún las indicaciones de su modo de vestir, en Inglaterra esa identificación era muy poco posible como algo dado por supuesto, gracias a la mayor conformidad, a la costumbre de ocultar la profesión en vez de proclamarla, y a la difusión general del aire de caballero, el caballero no comprometido con ningún conjunto determinado de ideas. Más de una vez, al volver a su país, se había dicho en referencia a la gente que encontraba en sociedades. Uno les ve venir por ahí y uno incluso habla con ellos, pero para averiguar qué es lo que hacen uno tendría realmente que ser un detective. Respecto a varios individuos cuya obra no era capaz de admirar, quizás sin razón, se encontró añadiendo «¿No me extraña que la oculten es tan mala?» Observó que, más a menudo que en Francia y en Alemania el artista parecía un caballero, esto es inglés. Mientras, que se daba cuenta de que los caballeros, salvo por unas pocas excepciones, no parecían artistas. George no era una de esas excepciones. Esa circunstancia la captó de modo definido antes de que el gran hombre volviera a la espalda para dar un paseo con la señorita Frankfurt. Ciertamente tenía mejor aspecto que ningún hombre de letras extranjero bellamente correcto con su sombrero alto negro y su exquisito chaqueta. De todos modos, no se sabía por qué esas mismas prendas no le habrían importado tanto en un día de entre semana. resultaban desconcertantes para Overt, que olvidó por un momento que el principal de su profesión no iba mejor vestido que él mismo. Él había captado un atisbo de un rostro correcto de color fresco, un bigote parto y unos ojos sin duda nunca visitados por un hermoso freresí, y se prometió estudiarlo en la primera ocasión. Su opinión profesional fue que George parecía un agente de bolsa con suerte, un caballero que todas las mañanas se dirigía hacia el este desde una higiénica colonia suburbana conduciendo un elegante cochecito. Eso se llevó por delante la impresión ya obtenida de su mujer. La mirada de Overt al cabo de un momento volvió a dirigirse a esa señora y vio que la de ella había seguido a su marido mientras se marchaba con la señorita Fancourt. Overt se permitió preguntarse un poco si estaba celosa de que otra mujer se le llevara. Entonces le pareció observar que la señora George no centellaba hacia la indiferente doncella. Sus ojos se posaban solo en su marido y con inconfundible serenidad. Así es como ella deseaba que fuera él. Le gustaba su uniforme convencional. Overt sintió un gran deseo de saber más sobre el libro que ella le había inducido a destruir. Cuando salieron de almorzar el general Frankfurt se apoderó de Paulo y exclamó oiga quiero que conozca a mi chica como si se le acabara de ocurrir la idea y no hubiera hablado de eso antes. Con la otra mano tomó posesión de la joven y dijo tú lo sabes todo sobre él te he visto con sus libros ella lo lee todo todo añadió hacia el joven la chica sonrió y luego río hacia su padre el general se marchó y su hija dijo no es delicioso papá sí que lo es señorita Frankfurt como si yo le leyera a usted porque lo leo todo ah no me refiero a que diga eso dijo Paul Oberth me cayó bien desde el momento en que habló conmigo luego me prometió este privilegio no es por usted por quien lo entiende así sino por mí si se lisonjea usted creyendo que él piense en algo de este asunto que no sea yo está usted equivocado me presenta todo el mundo me cree insaciable habla usted como él dijo Paul Oberth riendo ah pero a veces quiero replicó la muchacha ruborizándose yo no lo leo todo leo muy poco pero le he leído a usted y si fuéramos a la galería dijo Paul Oberth le gustaba mucho no tanto por su última observación aunque desde luego no le era desagradable cuanto porque sentada enfrente de él en el almuerzo le había dado media hora la impresión de su bello rostro algo más había recibido con eso una sensación de generosidad de un entusiasmo que a diferencia de muchos entusiasmo no era todo maneras eso nos echó a perder con la circunstancia de que la comida la había vuelto a poner en contacto cercano con Henry George sentado este junto a ella también estaba enfrente de nuestro joven quien pudo observar que multiplicaba esas atenciones que su mujer había hecho notar al general Paul Obert había observado además que a esa señora no la alteraban en lo más mínimo esas demostraciones y que daba plena muestra de un espíritu sin nubes ella tenía a Lord Marchand a un lado y al otro al dotado señor Molinar director del nuevo periódico de la tarde vivaz y de alta clase que se esperaba que satisfaciera la necesidad sentida en círculos cada vez mayores de que el conservadurismo se hiciera divertido sin convencerse cuando los de otro color político les aseguraban que ya era bastante divertido al cabo de una hora pasada en compañía de ella Paul Obert la consideraba aún más bonita de lo que le había parecido al principio y si sus profanas alusiones al trabajo de su marido no hubieran seguido resonando en sus oídos le habría gustado en la medida en que cabía hablar de eso en relación con una mujer con que todavía no había hablado y con quien probablemente no hablaría nunca si dependía de ella las mujeres bonitas eran evidentemente necesarias para Henry George y por el momento la señorita vancourt era la más indispensable si Obert se había comprometido a echarle una mejor ojeada la oportunidad era ahora la mejor y traía consecuencias que el joven pensaba que eran importantes ya veía algo más en su cara que le parecía aún mejor por no contar su entera historia en los tres primeros minutos esa historia iba saliendo fuera conforme uno leía en pequeñas entregas era excusable que las comparaciones mentales de Obert fueran algo profesionales y el texto era un estilo considerablemente enredado un lenguaje nada fácil de traducir a simple vista había matices de significado en él y una vaga perspectiva de historia que se echaba atrás conforme uno avanzaba en dos cosas se había fijado especialmente Obert la primera de ellas era que le gustaba más el rostro del ilustre novelista cuando estaba en reposo que cuando sonreía la sonrisa le desagradaba todo lo que podía desagradarle algo de tal origen mientras que la cara en reposo tenía un encanto que aumentaba en proporción a cómo se iba quedando completamente en calma el cambio a la expresión de alegría provocaba por parte de Obert una protesta íntima que parecía la de una persona sentada ante el crepúsculo y disfrutándolo cuando traen la lámpara demasiado pronto su segunda reflexión era que aunque en general le desagradaba ver a un hombre de esa edad causando de sus artes para hacerse agradable a una chica tan bonita en este caso no le impresionaba la fealdad de la cosa lo cual parecía probar que George tenía mano ligera o el aire de ser más joven de lo que era o si no que la señorita Van Kaur mostraba no tener conciencia por su parte de ninguna anomalía obert entró con ella a la galería y pasearon hasta su extremo mirando los cuadros las vitrinas y la encantadora perspectiva semejante a la misma galería en su larga claridad con grandes divanes y viejas butacas como horas de descanso un sitio así tenía el mérito adicional de dar mucho que hablar a las personas que entraban en él la señorita Van Kaur se sentó con Paul Lover en un sofá floreado cuyos almohadones muy numerosos eran tensos cubos antiguos de muchos tamaños y finalmente dijo me alegro de tener oportunidad de darle las gracias de darme las gracias me gustó tanto su libro creo que es espléndido ella estaba allí sentada sonriéndole y él nunca se preguntó a qué libro se refería pues después de todo había escrito tres o cuatro eso parecía un detalle vulgar y ni siquiera se sintió satisfecho por la idea del placer que ella le decía que le había dado su bella cara luminosa se lo decía el sentimiento a que ella apelaba o en todo caso el sentimiento que provocaba era algo más amplio algo que tenía poco que ver con ningún acelerado latir de su propia vanidad era la admiración en respuesta a la vida que ella encarnaba la joven pureza y riqueza de algo que parecía implicar que el verdadero éxito era asemejarse a eso a vivir a florecer a ofrecer la perfección de un hermoso tipo no a forjar fantasías entre dolores de cabeza con la espalda inclinada sobre una mesa manchada de tinta mientras sus ojos grises se posaban en él lo separaba un espacio más bien ancho y la partición de su pelo de matizado color tan espeso que se atrevía a ser suave trazaba un libre arco sobre ellos él casi se sintió vergonzado del ejercicio de la pluma que ella se inclinaba en ese momento a elogiar se daba cuenta de que habría preferido gustarle a ella de alguna otra manera las líneas de su rostro eran las de una mujer adulta pero había algo infantil en su tez y en la dulzura de su boca sobre todo era natural eso ahora era indudable más natural de lo que había supuesto al principio quizá a causa de su estética vestimenta que era convencionalmente anticonvencional sugiriendo a una espontaneidad tortuosa él había temido ese tipo de cosas en otros casos y sus temores se habían visto justificados aunque era un artista hasta la esencia la moderna ninfa reaccionaria con las zarzas del bosque prendidas a sus pliegues y un aire como si los sátiros hubieran jugueteado con su pelo tendía a ponerle incómodo la señorita vancourt era realmente más sincera que su atuendo y la mejor prueba era que supusiera que tales ropas iban bien a su carácter liberal iba revestida como una pesimista pero Overt estaba seguro de que le gustaba el sabor de la vida le dio las gracias por su valoración dándose cuenta al mismo tiempo de que no parecía agradecérselo bastante y que ella le podría considerar ingrato temía que ella le pidiera que le explicara algo de lo que había escrito y siempre se echaba atrás ante eso quizá con demasiada timidez pues a sus propios oídos la explicación de una obra de arte sonaba presuntuosa pero ella le gustaba tanto que sentía confianza de ser capaz a la larga de mostrarle que no era groseramente pasivo además resultaba muy seguro que ella no se ofendía fácilmente no era irritable se podía confiar en que esperaría así cuando él le dijo ah no me hable de nada de lo que he hecho aquí hay otro hombre en casa que es la realidad cuando lanzó esta breve y sincera aporte esta fue con la impresión de que ella no vería en esas palabras ni una falsa humildad ni la ingratitud de un hombre de éxito aburrido de elogios se refiero de al señor George no es delicioso Paul obert obert la miró un momento en sus ojos había una especie de luz auroral de un hombre no le conozco no le conozco solo le admiro a distancia ah tiene que conocerle él tiene muchos deseos de hablar con usted replicó la señorita Fancourt que evidentemente tenía la costumbre de decir las cosas por rápido cálculo que daría en gusto a la gente obert adivinó que ella siempre calculaba que todo era sencillo entre los demás no habría supuesto que supiera nada de mí dijo Paul sonriendo pues sí todo y si no fuera así yo podría contárselo contárselo todo habla usted igual que la gente de su libro exclamó la chica entonces todos deben hablar igual bueno debe ser difícil el señor George me dice que lo es terriblemente yo he intentado y lo he encontrado así he tratado de escribir una novela el señor George no debería desanimarla usted lo hace mucho más cuando toma esa expresión bueno después de todo ¿por qué tratar de ser artista? siguió el joven ¿es una cosa tan pobre? ¿tan pobre? no sé qué quiere decir dijo la señorita Fancourt con cara seria quiero decir comparado con ser una persona de acción convivir sus obras pero ¿qué es el arte si no una vida si es real? preguntó la chica creo que es la única todo lo demás es tan torpe obert obert se rió y ella siguió es tan interesante conocer a tanta gente celebre eso diría yo pero seguro que no es nuevo para usted bueno nunca he visto a nadie así a nadie siempre viviendo en Asia pero ¿no pulula Asia de personajes? ¿no han admitido ustedes provincias en la India y han tenido rajas cautivos y príncipes tributarios encadenados en su coche? yo estaba con mi padre después que dejé el colegio para ir allá era delicioso estar con él estábamos juntos y solos en el mundo él y yo pero no había nadie de la sociedad que más me gusta no se oía hablar nunca de un cuadro nunca de un libro excepto malos nunca un cuadro bueno no era toda la vida un cuadro la señorita vancourt miró el delicioso lugar donde estaban sentados nada comparable con esto yo adoro Inglaterra exclamó ah desde luego que no niego que todavía debemos hacer algo con ella no la han tocado realmente dijo la chica ha dicho eso George había una ligera y a su parecer venía la intención irónica en esa pregunta que sin embargo la chica recibió muy sencillamente sin observar insinuación sí dice que no la han tocado no la han tocado relativamente respondió con seriedad es tan interesante hablando de eso escucharle le hace a una hacer algo a mí me haría desearlo dijo Paul Robert sintiendo fuertemente en el instante la sugerencia de lo que ella decía y de la emoción con que lo decía y que incentivo podría ser tal discurso en los labios de George ah usted como si usted no lo hubiera deseado me gustaría oírles hablar juntos añadió la chica recientemente es muy amable por su parte pero a él le gustaría todo a su manera yo estoy postrado ante él la señorita Fancourt se puso seria un momento ¿cree entonces que es tan perfecto? nada de eso algunos de sus libros recientes me parecen terriblemente extraños sí sí él lo sabe Paul Robert miró pasmado ¿que a mí me parecen terriblemente extraños? bueno sí o por lo menos que no son lo que debían ser me dijo que no los estimaba me ha dicho unas cosas tan maravillosas es tan interesante Paul Robert quedó algo trastornado a saber que el hermoso genio de que hablaba se había visto reducido a una confesión tan explícita y que en su desgracia se le había hecho a la primera recién llegada pues aunque la señorita Fancourt fuera encantadora que era al fin y al cabo sino una chica inmadura encontrada en una casa en el campo pero precisamente ese era parte del sentimiento que él mismo acababa de expresar él se inclinaría completamente ante el pobre gran hombre en pecado no porque se diera cuenta claramente de su situación sino en conjunto porque si se daba su consideración estaba compuesta a medias de ternura por superficialidades que estaba seguro de que George juzgaba íntimamente con suprema severidad y que denotaban algún trágico secreto intelectual tendría sus razones para su psicología y esas razones podían ser solamente crueles tales que podrían hacerle aún más querido a los que ya le querían usted provoca mi envidia yo le juzgo discrimino pero le quiero dijo verde un momento después y el verle por primera vez de este modo es un gran acontecimiento para mí qué importante qué magnífico exclamó la chica qué delicioso reunirles a ustedes el que lo haga usted eso lo hace perfecto respondió of earth él tiene tantas ganas como usted siguió la señorita fancourt pero es tan raro que no se hayan conocido no no es tan raro como parece yo he estado tanto tiempo fuera de inglaterra en ausencias repetidas durante todos estos últimos años y sin embargo usted escribe sobre ella también como si estuviera siempre aquí quizás es precisamente el estar lejos en todo caso los mejores trozos sospechos son los hechos en sitios terribles en el extranjero y por qué eran terribles porque eran los sitios de curación donde mi pobre madre se iba muriendo su pobre madre murmuró la chica bondadosamente íbamos de sitio en sitio para ayudar a que mejorara pero nunca mejoró a la mortal riviera da odio a lo alto de los alpes a argel y muy lejos un espantoso viaje a colorado y no está mejor murió hace un año de veras igual que la mía sólo que de eso hace mucho algún día tiene que contarme de su madre añadió obert la miró un momento qué cosas tan apropiadas dice usted si se las dice george no me extraña que esté esclavizado no sé qué quiere decir no hace discurso ni declaraciones en absoluto no es nada ridículo me temo que considere que yo lo soy no no contestó la chica un tanto lacónica él lo entiende todo obert estuvo a punto de decir y yo no verdad pero esas palabras antes de hablar se cambiaron en otras ligeramente menos triviales cree usted que él entiende a su mujer la señorita fancor no contestó directamente a la pregunta pero tras de vacilar un momento exclamó no es encantadora ni en lo más mínimo aquí viene él ahora tiene que conocerle siguió la chica un grupito de visitantes se había reunido en otro extremo de la galería y por un momento se había unido a ellos henry george que estruendo vagando desde el cuarto de al lado se quedó junto a ellos un instante al parecer sin entrar en conversación sino tomando de una mesa una vieja miniatura y examinándola bajamente al cabo de un momento pareció darse cuenta de la señorita fancourt y su acompañante viene a hablar con nosotros exclamó ella casi sin aliento había en su voz una especie de arrebato over se sobresaltó valgame dios le quiere tanto como eso está enamorada de él inquirió mentalmente no le dije que era sincero añadió ella hacia su acompañante es la sinceridad disimulada respondió el joven mientras el tema de su observación se demoraba ante su games borus se aproxima nosotros con esquivez quiere decir el que ella le salvó quemando aquel libro aquel libro que libro le quemó la chica volvió la cara rápidamente hacia él no se lo han contado entonces ni palabra entonces no se lo cuenta todo usted paul over había adivinado que la señorita vancourt suponía prácticamente que si se lo contaba todo el gran hombre ahora había reanudado su rumbo acercándose sin embargo over se arriesgó a la profana observación saint jord san jorge y el dragón sugiere esa anécdota la señorita fancourt sin embargo no lo oyó sonreía a su amigo que se acercaba es sincero sí repitió sincero para usted sí la chica exclamó francamente con alegría sé que quiere conocer al señor over serán grandes amigos y para mí siempre será delicioso pensar que estaba aquí cuando ustedes se conocieron por primera vez y que yo tuve que ver algo con ello sus palabras iban arrastradas por una frescura de intención sin embargo nuestro joven lo lamentó por George como lo lamentaba siempre que alguien era invitado públicamente a responder de un modo agradable habría estado tan satisfecho de creer que un hombre a quien admiraba profundamente le daba a él alguna importancia que estaba decidido no jugar con tal suposición mientras fuera posible que resultara vana en un solo atisbo a los ojos del perdonable maestro descubrió teniendo el don de adivinación que correspondía a su talento que ese personaje estaba lleno de buena voluntad en general pero no había leído ni una palabra de lo que él había escrito había en eso un alivio una simplificación queriéndole ya tanto por lo que había hecho cómo podía quererle aún más por haber quedado impresionado por un joven prometedor se levantó tratando de mostrar su comprensión pero en ese mismo instante se encontró rodeado por el feliz arte personal de George unas maneras cuya esencia estaba en ahuyentar toda falsa posición todo ello ocurrió en un momento se dio cuenta de que ahora le conocía de su apertón de manos y de calidad misma de su mano de su cara vista más de cerca y por tanto mejor de una concesión de seguridad fraterna en general y en particular de la circunstancia de que él no le caía mal a George al menos todavía porque se lo impusiera una chica encantadora pero demasiado desbordada ya suficientemente valiosa sin tales añadidos en todo caso no hubo irritación en la voz con que preguntó a la señorita fancourt sobre cierto proyecto de un paseo un paseo de todo el grupo por el parque dijo algo a over sobre una conversación tenemos que tener una tremenda conversación hay tantas cosas ¿verdad? pero over se dio cuenta de que esa idea en el caso presente no tendría efecto muy inmediato de todos modos se alegró muchísimo incluso después que se arregló el asunto del paseo los tres pasaron entonces a la otra parte de la galería donde se trató de ello con varios miembros del grupo incluso cuando al salir todos juntos se encontró durante media hora en comunicación con la señora George su marido había tomado la delantera con la señorita fancourt y esa pareja ya se había perdido de vista era el más hermoso vagabundeo para una tarde de verano un circuito de hierba de enorme extensión siguiendo por dentro los límites del parque el parque estaba completamente rodeado por su vieja tapia toda moteada de colores pero muy roja que le acompañaba pintorescamente todo el camino a su izquierda la señora George le indicó el sorprendente número de acres que quedaban así cercados junto con otros numerosos datos sobre la propiedad y la familia y sus demás propiedades no sabría encarecerle lo suficiente importancia de que viera sus otras casas enumeró los nombres de estas y entonó variaciones con la facilidad de la práctica haciéndolos parecer una lista sin fin había recibido muy amablemente a Overt cuando se abrió paseos a ella contándole que acababa de conocer a su marido y a él le pareció una mujercita tan despierta y acomodadicia que casi le avergonzó de su mot sobre ella la señorita Fancourt aunque reflexionó que otras cien personas en cien ocasiones lo habrían hecho sin duda en resumen se sintió mejor de lo que esperaba con la señora George por eso no le impidió darse cuenta de repente de que ella estaba agotada de fatiga y debía acompañarla de vuelta a la casa por el atajo más corto no tenía ni la fuerza de un gatito dijo ella estaba terriblemente decaída una situación que Overt había estado demasiado preocupado para percibir preocupado con un íntimo esfuerzo por averiguar en qué sentido ella podía considerar que era quien había hecho a su marido estaba llegando entrever la respuesta cuando ella le advirtió que debía dejarle aunque esa petición era desde luego provisional mientras él estaba poniéndose a su disposición para el regreso la situación sufrió un cambio Lord Masham de repente apareció volviendo hacia ellos y les alcanzó saliendo de los viveros Overt apenas habría podido decir cómo apareció y la señora George había insistido en que quería que la dejaran sola y no dispersar el grupo un momento después se iba andando con Lord Masham Overt volvió atrás y se reunió con Lady Wermouth a quien acabó de mencionar que la señora George se había visto obligada a renunciar al intento de seguir adelante no debía haber salido en absoluto observó la señora de bastante mal humor tan invalida está muy mal desde luego y su anfitrión añadió con severidad a un mayor no debería venir a visitar a nadie él se preguntó qué se implicaba con eso y al fin dedujo que no era una opinión sobre la conducta de las señoras ni su carácter moral sólo manifestaba que su energía no estaba a la altura de sus aspiraciones el salón de fumar en sammersaf estaba a escala con el resto del sitio esto es era alto y luminoso y cómodo y decorado con tan refinadas tallas y molduras antiguas que parecía más bien un cenador para señoras sentadas a hacer labores en ajados cañamazos que un parlamento de caballeros fumando cigarros fuertes los caballeros se reunieron allí con notable numerosidad en el anochecer del domingo juntándose sobre todo en un extremo frente a una de las frías y bellas chimeneas de marmol cuya entabladura estaba adornada con un pequeño y delicado motivo italiano había otra en la pared de frente y gracias a la suave noche de verano no había fuego ninguna de las dos pero a un lado se ofrecía un núcleo de agregación con una mesa en el rincón de la chimenea cargada de botellas frascos para vino y vasos altos Paul Oberth era un fumador insincero resoplaba en cigarrillo de vez en cuando por razones que no tenía nada que ver con el tabaco ese era especialmente el caso de la ocasión de que hablo su motivo era la perspectiva de una pequeña conversación directa con George la tremenda comunicación de que el gran hombre había tenido esperanzas unas horas antes no se había puesto en marcha todavía y eso le entristecía considerablemente pues el grupo tenía que salir cada cual por su lado inmediatamente después del desayuno del día siguiente sin embargo tuvo la decepción de encontrar que al parecer el autor de Shandong Mer no estaba dispuesto a prolongar su vigilia no estaba entre los caballeros reunidos en el fumadero cuando entró Over ni fue uno de los que aparecieron en brillantes vestimentas en los diez minutos siguientes el joven aguardó un poco preguntándose si habría ido solo a ponerse algo extraordinario esto explicaría su tardanza así como contribuiría aún más a la observación de Over sobre su tendencia a hacer lo superficial que estuviera aprobado pero no llegó debía haberse estado revistiendo de algo más extraordinario de lo probable Paul Over se rindió sintiéndose un poco ofendido un poco herido por no habérselas arreglado para decirle ni veinte palabras no estaba irritado pero chupó su cigarrillo suspirando con la sensación de haber perdido una ocasión preciosa se alejó el rapundo con esa triste impresión y pasó lentamente de cuarto en cuarto mirando los viejos grabados de las paredes en esa actitud al fin sintió una mano en el hombro y una voz en el oído está muy bien esperaba encontrarle bajé a propósito George estaba allí sin cambiarse de traje y con una cara amigable su cara más seria a la que respondió Albert con afán explicó que era solo por el maestro la idea de una pequeña conversación por lo que se había quedado en vela y que a no encontrarle estaba a punto de irse a acostar bueno sabe yo no fumo mi mujer no me deja dijo George buscando un sitio donde sentarse me parece muy bien me parece muy bien tomemos ese sofá ¿quiere decir que le parece muy bien no fumar? no no que ella no me deje es muy bueno tener una mujer que le demuestre a uno de cuantas cosas puede prescindir uno no se las encontraría jamás por sí mismo no me permite tocar un cigarrillo tomaron posesión del sofá que estaba a alguna distancia del grupo de fumadores y George continuó ¿usted tiene? ¿quiere decir un cigarrillo? ah no quiero decir mujer no y sin embargo renunciaría a mi cigarrillo por tenerla probablemente renunciaría mucho más que eso dijo George sin embargo recibiría mucho a cambio hay mucho que decir a favor de las esposas añadió cruzando los brazos y las piernas extendidas rehusó absolutamente el tabaco y se quedó allí sentado sin más Paul over dejó de fumar movido por su cortesía y al fin y al cabo quedaron libres de humo ya que su sofá estaba en un rincón apartado habría sido un error siguió George un gran error separarse sin una pequeña charla pues lo sé todo de usted dijo sé que es usted muy notable usted ha escrito un libro muy notable y cómo lo sabe preguntó over bueno mi querido amigo está en el aire está en los periódicos está en todas partes replicó George con la familiaridad inmediata de un confier un tono a sus compañeros le pareció el roce mismo del laurel está en boca de todos los hombres y lo que es mejor de todas las mujeres y acabo de leer su libro acaba no lo ha leído después de comer dijo over cómo lo sabe usted sabe cómo lo sé respondió el joven riendo supongo que se lo dijo la señorita vancourt no ciertamente más bien ella me llevó a suponer que si lo había leído sí eso es mucho más propio de ella no difunde un fulgor rosado sobre la vida pero no la creyó preguntó George no no cuando usted llegó aquí fingí fingí mal pero sin esperar respuesta a esto George siguió debería usted creer siempre una chica así siempre siempre algunas mujeres están hechas para que se las tome con concesiones y reservas pero a ella hay que tomarla como es me gusta mucho dijo Paul Overt algo en su tono de voz pareció producir por parte de su compañero una sensación momentánea de absurdo quizá fue el aire de deliberación que acompañó a ese juicio George se echó a reír y replicó es lo mejor que puede hacer usted con ella es una joven extraordinaria sin embargo en realidad confieso que no la había leído usted después de comer entonces ya ve qué razón tenía en ese caso especial en no creer a la señorita Van Kort cómo que tenía razón cómo voy a a sentir si he perdido crédito con eso ¿quiere usted pasar exactamente por ser como ella le presenta? Ciertamente que no debe tener miedo de eso dijo Paul ah mi querido joven no hablemos de pasar para gente como yo yo estoy pasando por algo nada más que eso ella tiene algo mejor que hacer con su joven imaginación ¿no es bonito eso? que presentar de ningún modo a semejante animal fatigado agotado yermo George hablaba con una repentina tristeza que provocó una protesta por parte de Paul pero antes de que la protesta pudiera ser pronunciada siguió adelante volviendo al logro de la novela de éste no tenía ni idea que usted fuera tan bueno se oyen tantas cosas pero usted es sorprendentemente bueno voy a ser sorprendentemente mejor dijo Overt ya lo veo y a eso es lo que me atrae no veo muchas otras cosas mirando alrededor que vayan a ser sorprendentemente mejores van a ser constantemente peores bien sabe Dios que yo lo he encontrado así yo no estoy muy entusiasmado ¿sabe? con lo que se ha intentado con lo que se ha hecho pero usted debe ser mejor usted debe mantenerlo en alto es muy difícil eso es lo endemoniado del asunto pero ya veo que usted puede será una gran deshonra si no lo hace así es muy interesante oírle hablar de usted pero no sé lo que quiere decir con sus alusiones a que usted haya bajado observó Paul over con perdonable con perdonable hipocresía ahora quería tanto a su compañero que por el momento había dejado de estarle claro que tuviera ninguna decadencia no diga eso no diga eso replicó George gravemente con la cabeza apoyada en lo alto del respaldo del sofá y los ojos en el techo sabe usted perfectamente lo que quiero decir no he leído veinte páginas de su libro sin ver que no lo puede remediar me hace sentirme muy desgraciado murmuró Paul me alegro de eso porque puede servirle como una especie de advertencia debe ser muy desagradable especialmente para una mente joven y fresca llena de fe el espectáculo de un hombre destinado a cosas mejores hundido el tal deshonra a mi edad George en la misma actitud contemplativa hablaba con suavidad pero con deliberación y sin emoción perceptible su tono incluso sugería una lucidez impersonal que era cruel cruel para él mismo y que hizo a Paul ponerle la mano en el brazo en ademán de discutirle pero él siguió mientras sus ojos parecían recorrer las ingeniosidades del hermoso techo Adams míreme bien y aprenda de memoria mi lección pues es una lección deje que produzca ese bien por lo menos que usted se estremezca con su compasiva impresión y que eso le ayude a mantenerse derecho en el futuro no llegue a ser en su vejez lo que yo soy en la mía la deprimente de probable ilustración de la adoración de falsos dioses ¿qué quiere decir con su vejez? preguntó Paul Overth esto me ha hecho viejo pero me gusta su juventud Overth no respondió nada siguieron un rato en silencio oían a los demás hablar de la mayoría gubernamental luego preguntó Paul Overth ¿qué quiere decir con lo de los dioses falsos? los ídolos de mercado el dinero y el lujo y el mundo colocar a los hijos y vestir a la mujer todo lo que le lleva a uno al camino corto y fácil a las vilezas que le hacen hacer a uno pero sin duda uno tiene razón en querer colocar a sus hijos uno no tiene por qué tener ningún hijo declaró George plácidamente quiero decir claro si uno quiere hacer algo bueno pero ¿no son una inspiración un incentivo? un incentivo a la condenación hablando artísticamente toca usted cosas muy profundas cosas que me gustaría tratar con usted dijo Paul Overth me gustaría oírle contar volúmenes enteros sobre usted mismo eso es una fiesta para mí claro que lo es joven cruel pero para mostrarle que todavía no soy incapaz aún tan degradado como estoy de un acto de fe pondré mi vanidad en la hoguera para usted y la quemaré en cenizas tiene que venir a verme tiene que venir a verlos la señorita George es encantadora no sé si ha tenido esta oportunidad de hablar con ella le encantará verle le gustan las celebridades sean incipientes o dominantes tiene que venir a cenar mi mujer le escribirá ¿dónde se le encuentra? overth sacó la cartera y extrajo una tarjeta sin embargo pensando lo mejor la retiró haciendo notar que no quería molestar a su amigo en encargarse de ella sino que iría a verla enseguida en Londres y la dejaría a la puerta si no obtenía entrada ah probablemente no la obtendrá mi mujer siempre está fuera o cuando no está fuera está agotada por haber estado fuera tiene que venir a cenar aunque eso tampoco servirá mucho porque mi mujer se empeña en grandes cenas tiene que venir a vernos en el campo ese será el mejor modo tenemos un sitio y no está mal tiene usted una casa en el campo preguntó Paul con envidia ah no como esta pero tenemos una especie de sitio donde ir a una hora de Ayrton esa es una de las razones ¿una de las razones? por la que mis libros son tan malos tiene que decirme todas las demás exclamó Paul riendo George no replicó directamente eso solo preguntó de un modo un tanto brusco ¿por qué no le había visto nunca? el tono de la pregunta era singularmente halagador para su nuevo camarada parecía implicar que ahora se daba cuenta de que se había perdido algo durante años en parte supongo porque no había ninguna razón especial para que me viera no he vivido en el mundo en su mundo he pasado muchos años fuera de Inglaterra en diferentes sitios en el extranjero bueno por favor no lo haga más debe hacer Inglaterra hay mucho de ella ¿quiere decir que debo escribir sobre Inglaterra? preguntó Paul con una voz que tenía el acento del candor del niño que escucha claro que debe y tremendamente bien ¿se fija? eso rebaja un poco mi estimación por esa cosa suya que está situada en el extranjero al demonio el extranjero quedes en casa y haga cosas aquí haga temas que podamos medir haré cual cosa que me diga dijo Paul Ober cualquier cosa que me diga profundamente atento pero perdóneme si digo que no entiendo cómo ha leído mi libro intercaló le he leído a usted delante de mí toda la tarde primero en ese largo paseo luego en el té en el césped y luego nos fuimos a vestir para la cena y todo el anochecer en la cena y en el sitio George volvió hacia él la cara con una sonrisa solo he leído un cuarto de hora un cuarto de hora estarás generoso pero no entiendo de dónde lo ha sacado en el salón después de cenar usted no leía estaba hablando con la señorita Fancourt va a parar a lo mismo porque hablamos de Ginny Estrella ella me la describió me la prestó ¿se la prestó? viaja con ella es increíble murmuró Paul Ober ruborizándose es glorioso para usted pero también me ha venido muy bien a mí cuando las señoras se fueron a acostar ella tuvo la bondad de ofrecerme que me haría bajar el libro su doncella me lo trajo el vestíbulo y yo me fui a mi cuarto con él no había pensado venir aquí lo hago poco pero no me duermo pronto siempre tengo que leer una o dos horas me senté con su novela en el acto sin desvestirme sin quitarme más que la chaqueta creo que eso es señal de que mi curiosidad estaba excitada leí un cuarto de hora como le digo e incluso un cuarto de hora me quedé muy impresionado ah el principio no es muy bueno es el conjunto dijo Ober que había escuchado ese relato con extremado interés y dejó el libro y vino a buscarme pregunto así es como me movió me dije veo que está fuera de su ambiente y está aquí por cierto y se ha acabado el día y no le he dicho ni veinte palabras se me ocurrió que usted estaría probablemente en el salón de fumar y que sería demasiado tarde para reparar mi omisión quería hacer algo cortés para usted así que me puse la chaqueta y bajé volveré a seguir leyendo su libro cuando suba Paulo se agitó en su sitio estaba enormemente conmovido por la imagen de tal prueba en su favor realmente es usted el más bondadoso de los hombres y yo he estado sentado aquí con usted todo el tiempo y no lo he comprendido y no le he dado las gracias de las gracias a la señorita Fancourt a ella fue ella fue quien me enredó me hizo sentir como si ya hubiera leído su novela es un ángel del cielo exclamó Paul Overt sí que lo es nunca he visto a nadie como ella su interés por la literatura es conmovedor algo muy peculiar de ella misma lo toma todo tan en serio siente las artes y quiere sentirlas más para quienes las practicamos es casi humillante su curiosidad su comprensión su buena fe cómo puede ser nada tan bueno como ella lo supone tiene un temperamento extraordinario suspiró Paul Overt el más rico que he visto nunca una inteligencia artística realmente de primer orden y alojado en tal figura exclamó George a uno le gustaría pintar a una chica así continuó Overt ah ahí tiene no hay cosa como la vida cuando uno está agotado exprimido hasta quedar seco y gastado y cree que el saco está vacío todavía le siguen hablando a uno todavía sigue recibiendo toques y excitaciones y surge la idea del rechazo de lo real y le muestra a uno que siempre queda algo que hacer pero yo lo haré ella no es para mí qué quiere decir no es para usted se acabó todo es para usted si le parece bien mucho menos dijo Paul Overt no es para un desgraciado hombre de letras es para el mundo para el luminoso y rico mundo de los sobornos y las recompensas y el mundo se apoderará de ella se la llevará tratará pero este es un asunto en que quizás haya lucha valdría la pena luchar para un hombre que lo llevara dentro con la juventud y el talento de su parte estas palabras resonaron no poco en la conciencia de Paul Overt le dejaron silencioso por un momento es un prodigio que se haya quedado tal como es entregándose de ese modo con tanto que dar quiere decir tan ingenua tan natural ah no le importa nada da porque rebosa tiene sus sentimientos sus normas propias no se empeña en recordar que debe ser orgullosa y además no ha estado aquí tanto tiempo como para echarse a perder ha cogido alguna que otra manera pero solo las divertidas ha vuelto de Asia con toda clase de curiosidades excitadas y de apetito sin saciar ella misma es de primera clase y se gasta en la segunda clase es la vida misma y se toma un raro interés por las imitaciones mezcla todas las cosas y las enreda pero no hay nada sobre lo cual no tenga percepciones ve las cosas en perspectiva como desde lo alto del Himalaya y agranda todo lo que toca sobre todo exagera para ella misma quiero decir le exagera a usted y me exagera a mí no había nada en esa descripción que refrenara la excitación producida en la mente de nuestro joven amigo con tal esbozo de un hermoso motivo le parecía salía la voz del general van court que había dejado a los demás y se había plantado ante sus caballeros del sofá supongo que cuando ustedes se ponen a hablar se quedan en vela la mitad de la noche la mitad de la noche yo sigo una higiene contestó George poniéndose de pie ya veo que son ustedes plantas de invernadero se reía el general así es como producen sus flores yo produzco las mías entre diez y una todas las mañanas yo florezco con regularidad siguió George y con qué esplendor añadió el cortés general mientras Paul overnotaba que poco le importaba el autor de Chandonware según se lo formuló a sí mismo que se dirigieran a él como a un célebre narrador el joven tenía la idea de que él nunca se acostumbraría a eso siempre le pondría incómodo por la sospecha de que la gente creyera que debía hacerlo y el querría evitarlo evidentemente su más ilustre congénere se había curtido y endurecido había adquirido una superficie los hombres del grupo habían acabado los cigarros y habían tomado sus palmatorias pero antes de marcharse todos Lord Watermore invitó a George y Paul over a beber algo ocurrió que ambos rehusaron por lo que el general fangor dijo es esa la higiene no riegan las flores yo las inundaría contestó George pero al salir del salón junto a over añadió en tono de broma para éste en forma baja mi mujer no me deja bueno me alegro de no ser uno de ustedes exclamó el general la cercanía de San Mersaf a Londres tenía la consecuencia escalofriante para quien tuviera el ideal de la sociabilidad en un vagón de ferrocarril de que la mayor parte del grupo después del desayuno volvieron a la ciudad entrando en sus propios vehículos que habían salido a buscarles mientras que los criados volvían en tren con su equipaje tres o cuatro jóvenes entre los que estaba Paul Over también hicieron uso de esa posibilidad común pero se quedaron en el pórtico de la casa viendo a los demás marcharse sobre ruedas la señorita Fancourt entró en una victoria con su padre después de dar la mano a Paul Over y decirle sonriendo del modo más abierto del mundo tengo que verle más a usted la señora George es muy encantadora me ha prometido que nos invitará a cenar juntos esta señora y su marido ocuparon sus lugares en un Braugham perfectamente a punto ella necesitaba un coche cerrado y cuando nuestro joven agitó su sombrero hacia ellos en respuesta a sus cabeceos y floreos reflexionó que en conjunto eran una honrosa imagen del éxito de las recompensas materiales y del crédito social de la literatura tales cosas no eran a plena medida pero de todos modos se sintió un poco orgulloso de la literatura antes de que pasara una semana Paul Overt encontró a la señorita Fancourt en Bond Street en una exposición privada de las obras de un joven artista en blanco y negro que tuvo la bondad de invitarles a esa irrespirable escena los dibujos eran admirables pero la multitud en un solo saloncito era tan densa que él sintió como si estuviera metido hasta el cuello en un gran saco de lana un borde de gente en el límite exterior curvando hacia adelante la espalda y ofreciendo por debajo de ésta una resistencia aún más convence a la resistencia de la presión de la masa intentaba conservar un intervalo entre sus narices y los relucientes montajes de los dibujos mientras que el cuerpo central en la relativa oscuridad proyectada por una ancha pantalla horizontal colgaba bajo la claraboya y dejando solo un margen a la luz del día permanecía erguida densa y vaga perdida en la contemplación de sus propios ingrecientes esa contemplación ocupaba especialmente los tristes ojos de ciertas cabezas femeninas coronadas por sombreros de extraña convolución y plumaje que se elevaban sobre largos cuellos por encima de los demás una de las cabezas se dio cuenta Paul Overd era con mucho la más hermosa de la colección y su inmediato descubrimiento fue que pertenecía a la señorita Van Kort su belleza quedó realzada por la alegre sonrisa que le envió a través de los obstáculos circundantes sonrisa que le atrajo hacia ella tan deprisa como pudo abrirse camino había adivinado que lo que menos contenía la naturaleza de ella era afectar indiferencia pero aun con esa idea previa tuvo nuevo placer al ver que ella no fingía aguardar su llegada con indiferencia sonreía tan radiantemente como si quisiera hacerle apresurarse y tan pronto como llegó al alcance de la voz ella le dijo con su voz de alegría está aquí está aquí vuelve dentro de un momento ah su padre respondió Paul mientras ella le ofrecía la mano ay no esto no está en la línea de mi pobre padre quiero decir el señor George me acaba de dejar para hablar con alguien ya vuelve él es quien me trajo no es algo estupendo ah eso le da una ventaja sobre mí yo no la podría haber traído ¿verdad? si hubiera tenido la amabilidad de proponerlo ¿por qué no usted tanto como él? preguntó la chica con una cara que no expresaba ninguna coquetería barata sino que simplemente afirmaba un hecho bueno él es un padre de familia esos tienen privilegios explicó Paul Lover y luego rápidamente ¿vendrá usted a ver sitios conmigo? lo que usted quiera sonrió ella sé lo que quiere decir que las chicas necesitan tener mucha gente se cortó para seguir yo no sé soy libre siempre he sido así siguió puedo ir a cualquier sitio con cualquiera me alegro tanto de verle añadió con una dulce claridad que hizo que la gente a su alrededor se volviera permíteme pagarle esas palabras sacándola de este aplastamiento dijo Paul Lover seguro que la gente no está contenta aquí no verdad pero yo estoy muy contenta y he prometido al señor George que darme aquí hasta que vuelva él me va a llevar de aquí le mandan invitaciones para este tipo de cosas más de las que quiere fue mucha bondad suya invitarme también a mí me mandan invitaciones de esta clase más de las que quiero y si el pensar en usted es suficiente siguió Paul a mí me encanta todo lo que es vida todo lo que es Londres supongo que en Asia no hacen exposiciones privadas pero qué lástima que este año está fértil la ciudad ya casi se han acabado bueno el año que viene estará bien pues espero que usted piense que vamos a ser amigos siempre aquí viene continuó la señorita fancourt antes de que Paul tuviera tiempo de responder el distinguido George en los intervalos de la multitud y eso quizá le llevó a apresurarse un poco para decir espero que esto no signifique que tengo que esperar al año que viene para verla no 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 vamos a encontrar Ross en la cena del 25 contestó ella con un afán aún mayor que el suyo eso es casi el año que viene no hay manera de verla antes ella se quedó mirando pasmada con toda su claridad quiere decir que usted vendría como un disparo si tiene la bondad de invitarme el domingo pues este domingo que viene que he hecho para que lo dude preguntó el joven sonriendo la señorita vancourt se volvió al instante a George que ahora se había reunido con ellos y le anunció triunfante viene el domingo el domingo que viene mi día mi día también dijo el famoso novelista sonriendo hacia Paulo Robert sí pero no será suyo solo se encontrarán en Manchester Square hablarán estarán estupendos no nos encontramos bastante observó George dando la mano su discípulo demasiadas cosas ah demasiadas cosas pero tenemos que compensarlo en septiembre en el campo no olvidará que me lo ha prometido bueno va a venir el 25 entonces le verá dijo María van Kurt el 25 preguntó George bajamente seramos con usted espero que no se haya olvidado él cena afuera añadió ella alegremente hacia Paul Robert vaya si es estupendo y usted viene mi mujer no me lo dijo dijo George a Paul demasiadas cosas demasiadas cosas repitió demasiada gente demasiada gente exclamó Paul cediendo terreno ante la penetración de un como no debería decir eso todos ellos le leen a usted a mí me gustaría verles solo dos o tres lo más contestó el joven has oído jamás cosa semejante él sabe cuánto vale exclamó George riendo hacia la señorita vancourt ellos me leen a mí pero no por eso les quiero más huyamos de ellos huyamos y salió de la exposición abriendo pasos me va a llevar al parque dijo la chica con exaltación a Paul over mientras iban por el pasillo que llevaba a la calle ah él va allí preguntó Paul sorprendido ante esa idea como inesperada ilustración es un hermoso día habrá mucha gente vamos a mirar a la gente a mirar tipos siguió ella nos sentaremos bajo los árboles pasearemos por el row voy una vez al año por mi trabajo dijo George que había oído también la pregunta de Paul o con una prima del campo no me lo dijo yo soy la prima del campo siguió ella por encima del hombro hacia Paul mientras su acompañante la llevaba hacia un hamson al que había hecho señal el joven les observó entrar devolvió quieto allí la amistosa sacudida de mano con que se despidió de él George incrustado en el vehículo junto a la señorita Van Coort incluso se demoró para ver arrancar el vehículo y perderse la confusión de Bond Street lo lo siguió con los ojos era embarazosamente sugerente no es para mí había dicho enfáticamente el gran novelista en Sam Mersoft pero su modo de conducirse con ella no parecía exactamente en armonía con tal convicción cómo se habría podido concluir de modo diferente si ella hubiera sido para él una baja envidia surgió en el corazón de Paul Overth al echarse a andar a pie solo y lo más singular es que se dirigía a ambos ocupantes del Hanson cuánto le había gustado ir por ahí por Londres con semejante chica cuánto le gustaría ir a mirar a los tipos con George el domingo siguiente a las cuatro en punto llamaba a la puerta en Manchester Square donde su secreto deseo quedó satisfecho al encontrar sola a la señorita Van Coat estaba en un cuarto grande claro amistoso lleno pintado todo el rojo tapizado con esas telas extrañas baratas floridas que se dice que provienen de los países del sur y del oriente donde según las leyendas sirven de colchas a los campesinos y que estaban cubiertas de porcelanas de colores vivos alineadas en estantería sin orden y con muchas acuarelas colgadas según supo el visitante obra de la señorita conmemorando con valentía y habilidad los crepúsculos las montañas los tempos y palacios de la India over estuvo allí sentado una hora más de una dos horas y mientras tanto nadie vino la señorita fancord tuvo la bondad de observar con su generosa humanidad que era delicioso que nadie les interrumpiera era tan raro en londres especialmente en esa época que la gente tuviera una buena conversación pero afortunadamente ahora en un hermoso domingo medio mundo salía de la ciudad y eso lo hacía mejor para quienes no salían cuando se comprendían ese era el defecto de londres uno de dos o tres la brevísima milista que los de ella reconocía en la pululante ciudad mundo que adoraba que había pocas oportunidades buenas para hablar no se tenía nunca tiempo de llevar las cosas muy allá demasiadas cosas demasiadas cosas dijo paul over citando la exclamación de george unos pocos días antes ah sí para él hay demasiadas su vida es demasiado complicada la ha visto usted de cerca esto es lo que me gustaría quizás explicar muchos misterios siguió paul over la chica le preguntó a qué misterios se refería y él dijo bueno peculiaridades de su obra desigualdad de superficial idades para quien lo mira desde el punto de vista artístico contiene una ambigüedad sin fondo a describa lo más es tan interesante no hay cuestiones más sugestivas me gustan tanto él cree que es un fracaso imagínese añadió la señorita fan court eso depende de cuál haya sido su ideal con sus dotes debe haber sido alto pero mientras uno no sepa qué se proponía realmente consigo mismo lo sabe usted por casualidad preguntó el joven interrumpiéndose bueno él no me habla de sí mismo no puedo conseguirlo es demasiado provocador paul overestuvo a punto de preguntar de qué hablaban pero la discreción le contuvo en la pregunta y dijo en vez de eso no cree usted que es infeliz en casa en casa quiero decir en relaciones con su mujer tiene un modo mistificador de aludir a ella no conmigo dijo man fan court con sus claros ojos eso no estaría bien verdad preguntó seriamente no mucho así que me alegro de que no la mencione con usted alabarla podría aburrirla usted y no tiene por qué hacer otra cosa pero él la conoce a usted mejor que a mí ah pero él le respeta a usted exclamó la chica con envidia su visitante se quedó absorto un momento luego se echó a reír no la respeta a usted claro pero no del mismo modo respeta lo que ha hecho usted me lo dijo el otro día cuando se fueron a mirar tipos si encontramos tantos tiene un modo de observarlos habló mucho de su libro dice que es realmente importante importante a esa grandiosa criatura murmuró paul risueño estuvo notablemente divertido inexpresablemente gracioso cuando íbamos andando lo ve todo tiene tantas comparaciones y siempre son exactamente justas sí son sus dotes qué cosa debía haber hecho observó paul obert y no cree usted que las ha hecho él vaciló un momento parte de ellas y claro que incluso esa parte es inmensa pero podría haber sido uno de los más grandes sin embargo no vengamos ahora a poner reservas aún tales como son sus escritos son una mina de oro a esa afirmación marian francourt respondió ardientemente y durante media hora la pareja habló de las principales producciones del maestro ella las conocía bien las conocía incluso mejor que su visitante que quedó impresionado con su inteligencia crítica y con algo amplio y atrevido en el movimiento de su mente decía cosas que le sorprendían y que evidentemente venían de ella misma no eran frases de segunda mano las colocaba demasiado bien George había tenido razón en cuanto a que ella era de primera clase en cuanto a que no tenía miedo de desbordarse de no acordarse de que debía ser orgullosa de repente se acordó de algo y dijo me acuerdo de que una vez me habló de la señora George dijo de no sé qué que ella no le importaría la perfección eso es un gran delito para la mujer de un artista dijo Paul Overt sí la pobre que a ella no le importaba la perfección y la joven suspiró sugiriendo muchas reflexiones algunas atenuantes pero añadió un momento después a la perfección la perfección como debería uno lanzarse tras ella ojalá yo pudiera todo el mundo puede a su modo dijo Paul Overt al modo de él sí pero no al modo de ella las mujeres están tan estorbadas tan condenadas pero es una especie de deshonor no poder cuando se quiere hacer algo ¿verdad? continuó la señorita Fangur dejando caer una línea para entrar en otra en su rapidez cosa muy común en ella así aquellos dos jóvenes siguieron sentados en su ecléctico saloncito discutiendo elevados temas en la buena estación londinense discutiendo con extremada seriedad el elevado tema de la perfección y debe decirse en excusa de su extenderidad que estaban interesados en el asunto su acento era auténtico su emoción verdadera no estaban tomando actitudes uno para el otro ni para nadie más el tema era tan amplio que encontraron necesario reducirlo la perfección a que por el momento acordaron limitar sus especulaciones era la perfección de que es susceptible la obra de arte válida la imaginación de la señorita vancourt se echó de ver había caminado muy lejos en esa dirección y su visitante tuvo el raro placer de sentir que su conversación era un pleno intercambio este episodio habrá vivido durante años en su memoria y aún en su asombro tuvo esa calidad que la fortuna destila en una sola gota cada vez la calidad que lubrifica semanas y meses posteriores todavía tiene él una visión de ese salón siempre que lo desea el salón claro rojo sociable con las cortinas que en un golpe de audacia con éxito tenían la nota de un vivo azul recuerda dónde estaban ciertas cosas el libro abierto en la mesa y el particular olor de las flores puestas a la izquierda en algún sitio de detrás de él esos hechos fueron el margen como quien dice de una conciencia determinada que nació en esas dos horas y cuya más general descripción sería quizá indicar que le llevó a decirse una y otra vez a sí mismo no tenía idea de que hubiera nadie así no tenía idea de que hubiera nadie así su libertad le sorprendía y le encantaba parecía simplificar la cuestión práctica ella estaba en plan de personaje independiente una chica sin madre que había llegado a la veintena de años y que tenía una posición responsabilidades y no se sujetaba a las limitaciones de cualquier pequeña señorita iba y venía sin el estorbo de una señora de compañía recibía sola a la gente y aunque carecía por completo de dureza la cuestión de la protección o el patrocinio no tenía importancia para ella daba tal impresión de pureza combinada con naturalidad que a pesar de su situación tan eminentemente moderna no sugería ninguna hermandad con la chica lanzada moderna sí que era en efecto y paulo verde que amaba el color viejo el dorado esmalte del tiempo le hizo pensar con alguna alarma en la emborronada paleta del futuro no podía acostumbrarse al interés que ella tenía por las artes que a él le importaban parecía demasiado bueno para ser de verdad era una aventura tan inverosímil y tropezar con tal pozo de comprensión uno podría perderse por el desierto fácilmente eso estaba escrito y era la ley de la vida pero era una casualidad muy rara tropezar con un pozo cristalino sin embargo si las aspiraciones de ella parecían a veces demasiado extravagantes para ser verdaderas otras veces le impresionaban como demasiado inteligentes para ser falsas eran a la vez nobles y crudas y capricho por capricho le gustaban más que cuanto había encontrado jamás era bastante probable que ella las dejara atrás que las cambiara por la política o la elegancia o la simple maternidad prolífica como era la costumbre de las chicas mimadas y bien educadas que escribían y pintorreaban un poco en una época de lujo y una sociedad de ocio notaba que las acuarelas de las paredes del salón en que ella se sentaba tenían principalmente la cualidad de ser naves y reflexionaba que la navette en el arte es como el cero en un número su importancia depende que la cifra que va unido pero mientras tanto se había enamorado de ella antes de marcharse dijo a la señorita Fancourt creí que George iba a venir a verla hoy pero no aparece por un momento supuso que ella iba a contestar ¿Viene usted aquí simplemente para encontrarle? pero inmediatamente se dio cuenta de que poco de acuerdo habrían estado tales palabras con ningún elemento de coqueteo que hubiera percibido jamás en ella ella solo contestó ah sí pero no creo que venga me recomendó no esperarle luego añadió riendo dijo que no era justo para usted pero creo que me podría arreglar con dos yo también podría asintió Paul Over estirando un poco la cuestión para tomarlo con humor en realidad su valoración de esas horas eran tan completamente la valoración de la mujer que tenía delante que otra figura en la escena aún tan estimada como George en aquella ocasión no le habría atraído mucho al marcharse se preguntó que había querido decir el gran hombre con que no era justo para él y aún más que eso si había permanecido ausente por la delicadeza de tal idea al emprender su camino balanceando el bastón por la soledad dominical del Manchester Square y con mucha emoción fermentando en el alma le pareció que vivía en un mundo realmente magnánimo la señorita Van Gogh le había dicho que era inseguro que estuvieran ella y su padre en la ciudad el domingo siguiente pero que tenía la esperanza de que él la visitara si no se iban le prometió hacerle saber si se quedaban en casa y entonces él actuaría según eso después de entrar en una de las calles que salían del Square se detuvo sin intenciones definidas buscando escépticamente un coche de punto un momento después vio uno que pasaba rodando a través del Square desde el otro lado y se acercaba casi hacia él estaba a punto de hacer una señal al cochero cuando observó que llevaba un pasajero entonces esperó al verle disponerse a depositar a su pasajero deteniéndose ante una de las casas la casa al parecer era la que él acababa de dejar por lo menos dedujo esa consecuencia al ver que la persona que salía del coche de punto era George Paul Over se apartó rápidamente como si lo hubiera sorprendido espiando renunció a su coche de punto prefirió andar no iría a ningún otro sitio le alegraba que George no hubiera renunciado del todo a su visita habría sido demasiado absurdo sí el mundo era magnánimo y Over lo pensó también así cuando al mirar el reloj encontró que eran sólo las seis de modo que pudo felicitar mentalmente a su sucesor por tener todavía una hora para sentarse en el saloncito de la señorita Van Kourt él mismo podría usar esa hora para otra visita pero para cuando llegó a Marvel Arts la idea de otra visita se le había hecho incongruente pasó bajo aquel alarde arquitectónico y caminó hasta que llegó al parque allí siguió andando emprendió su camino a través de la blanda hierba y salió junto a la serpentín con ojos amistosos observó las diversiones del pueblo londinense y lanzó una mirada casi estimulante hacia las señoritas que llevaban a sus novios remando por el lago y a los soldados de la guardia que cosquilleaban tiernamente con sus pieles de oso las flores artificiales de los sombreros domingueros de sus compañeras prolongó su meditativo paseo entró en que en system garden se sentó en la silla de apenique miró los pequeños veleros lanzados al estanque redondo y se alegró de no tener compromiso para cenar con este propósito se refugió muy tarde en su club donde se encontró incapaz de encargar una comida y dijo al camarero que le trajera lo que fuera ni siquiera se fijó en que le servían y pasó el anochecer en la biblioteca del club fingiendo leer un artículo en una revista americana no consiguió descubrir de que se trataba de modo nebuloso parecía ser sobre marian fan fan court muy a fines de semana ella le escribió que no se iba al campo que se acababa de decidir eso su padre añadía no era capaz de decidir nunca se lo dejaba todo a ella ella sentía su responsabilidad tenía que hacerlo y puesto que se la obligaba así es como había decidido no indicaba razones lo que daba a paul o ver un campo más abierto para conjeturarlas atrevidamente en manchester square ese segundo domingo él consideró menos buena su suerte pues ella tenía tres o cuatro visitantes más pero hubo tres o cuatro compensaciones la mayor quizá era que al saber por ella que su padre después de todo a última hora se había ido al campo solo la atrevida conjetura de que hablaba yo ahora se hizo un poco más atrevida y además su presencia era la presencia de ella y su cuarto rojo personal estaba ahí y estaba lleno de ella por muchos fantasmas que pasaran y se desvanecieran emitiendo sonidos incomprensibles en último lugar tuvo el recurso de quedarse hasta que todos llegaron y se fueron suponiendo que eso le parecía bien a ella aunque no dio señal especial cuando estuvieron solos le dijo pero George vino el domingo pasado le vi mirar atrás sí pero fue la última vez la última vez dijo que nunca volvería Paul Overs miró pasmado quiere decir que desea dejar de verla a usted no sé qué quiere decir respondió la chica sonriendo en todo caso no me verá aquí pero por qué no por favor no sé dijo María Fancourt y su visitante pensó que nunca la había visto más hermosa que al pronunciar esas palabras insatisfactorias eh oiga quiero que se quede le dijo Henry George a las once la noche que él cenó con el principal de su profesión el grupo había sido numeroso y se estaba despidiendo nuestro joven después de dar las buenas noches a su anfitriona había tendido la mano en despedida al señor de la casa además de provocar en George la protesta que acabo de citar ese movimiento provocó otra observación sobre la oportunidad de tener una conversación de que fueran a su cuarto de que todavía tenía que decirlo todo Paul Overt se sintió encantado de que le pidiera que se quedara sin embargo mencionó en tono de broma el hecho literalmente cierto de que había prometido ir a otro sitio a cierta distancia bueno entonces quebrante su promesa eso es todo hipócrita exclamó George en un tono que aumentó el contento de Overt cierto la quebrantaré pero era una promesa de verdad ¿qué quiere decir con la señorita Fancourt? ¿la sigue usted? preguntó George Paul Overt respondió con otra pregunta ¿ah se va ella? Bill Impostor siguió su irónico anfitrión le he tratado decentemente en lo que toca a esa señorita no voy a hacerle más concesiones espere tres minutos y estaré con usted se entregó a los invitados que se marchaban y fue con las damas de larga cola hasta la puerta era una noche cálida las ventanas estaban abiertas y el ruido de los rápidos carruajes y las llamadas de los lacayos entraban a la casa la reunión había sido brillante había una sensación de festividad en el pesado aire no sólo el influjo de esa precisa diversión sino la sugerencia del amplio apresuramiento de placer que en Londres las noches de verano llena tanto de los barrios más felices de la complicada ciudad poco a poco el salón de la señora George se fue vaciando Paul Over quedó a solas con su afintelera a quien le explicó el motivo de su espera ah sí alguna conversación intelectual profesional sonrió ella en esta época no se echa de menos mi pobre querido Henry me alegró tanto el joven miró afuera por un momento a los coches llamados que aparecían a los suaves brogams que iban rodando cuando volvió la señora George había desaparecido la voz de su marido le llegó desde abajo reía y hablaba en el porche con alguna señora que esperaba su coche Paul tuvo posesión solitaria por unos minutos de los cuartos calurosos y abandonados donde la luz de las lámparas teñidas por las pantallas era suave y donde las sillas estaban desordenadas y duraba el olor de las flores eran grandes eran bonitos contenían objetos valiosos todo lo que se veía hablaba de una buena casa al cabo de cinco minutos llegó un criado con una petición del señor George de que se reuniera con él en el piso de abajo con lo cual bajando siguió en su guía por un largo pasillo hasta un espacio proyectado hacia afuera en la parte de atrás de la habitación para los especiales requerimientos según adivinó de una tarea de hombre de letras George estaba en mangas de camisa en medio de un cuarto amplio y alto un cuarto sin ventanas pero con una ancha clara boya a lo alto como un local de exposiciones estaba provisto de una biblioteca y las apretadas estanterías se elevaban hasta el techo una superficie de color incomparable producido por los fondos veladamente dorados que se interrumpía aquí y allá con viejos clavados y dibujos enmarcados en el extremo opuesto de la puerta de entrada había una alta mesa de escribir de gran extensión en la cual la persona que usara sólo podía escribir de pie como un contable de una casa de comercio y extendiéndose desde la puerta hasta el artefacto había una ancha banda de color carmesí liso derecha como un camino de jardín y casi tan ancha donde en su visión mental Paul Overt vio inmediatamente a su anfitrión andar de un lado a otro durante sus horas de composición el criado le dio una chaqueta una vieja chaqueta con aire de experiencia sacada de un armario en la pared retirándose luego con la prenda que él se quitó Paul Overt dio la bienvenida a la chaqueta era una chaqueta para la conversación y prometía confidencias debía haber recibido muchas y tenía unos patéticos codos literarios a somos prácticos somos prácticos dijo George al ver a su visitante mirando todo el sitio no es una gran jaula para dar vueltas y vueltas mi mujer la inventó y me encierra aquí todas las mañanas no echa de menos una ventana un sitio por donde asomarse al principio terriblemente pero su cálculo era justo ahorra tiempo y me han ahorrado muchos meses en estos diez años aquí me vengo bajo la mirada del día en Londres desde luego una mirada más bien vieja y nublada emparentado para mi oficio no me puedo ir y el cuarto es una hermosa lección de concentración he aprendido la lección mire mire ese gran fajo de pruebas y reconozca que sí señaló un grueso rollo de papeles en una de las mesas todavía sin deshacer ¿va a sacar otra? preguntó Paul Lover en un tono de cuyo defecto no se dio cuenta hasta que su compañero se echó a reír y en realidad ni siquiera entonces hipócrita hipócrita no sé lo que piensa de ellas preguntó George parado ante él con las manos en los bolsillos y un nuevo tipo de sonrisa era como si ahora se lo fuera a hacer saber bien a su joven devoto palabra en ese caso usted sabe más que yo se atrevió Paul a responder revelando una parte del tormento de no ser capaz ni de estimarle claramente ni de renunciar definitivamente a él mi querido amigo dijo su compañero no imagine que yo hablo de mis libros específicamente no es un tema decente no soy tan malo como puede suponer sobre mí mismo un poco si lo desea aunque no era para eso para lo que le traje aquí quiero pedirle algo de muy veras aprecio esta oportunidad por tanto siéntese somos prácticos pero hay un sofá ya ve después de todo ella me sigue un poco el humor como todos los administradores realmente grandes sabe cuándo Paul ober se hundió en el rincón de un hondo sofá de cuero pero su interlocutor siguió de pie y dijo si no le importa en este cuarto esta es mi costumbre de la puerta a la mesa y de la mesa a la puerta eso me agita la imaginación suavemente y no ve qué cosa tan buena es que no haya ventana por donde se escape volando mi eterna postura de pie al escribir me detengo ante esta mesa y pongo por escrito lo que se me ocurre y así seguimos al principio era bastante fatigosa pero la adoptamos con vistas a la larga uno está en mejor forma si sus piernas no ceden y uno puede seguir con ello más años somos prácticos somos prácticos repitió George yendo a la mesa y tomando maquinalmente el fajo de pruebas arrancó el envoltorio y revolvió los papeles con un súbito cambio de atención que no hizo más que volverle más interesante para Paul Overt se perdió un momento examinando las pruebas de su nuevo libro mientras los ojos del mal joven volvían a errar por el cuarto Señor qué cosas tan buenas haría yo si tuviera un sitio tan encantador como este para hacerlas reflexionó Paul el mundo exterior el mundo de la casualidad y la fealdad quedaba excluidos con eficacia y dentro del rico cuadrado protector bajo el cielo protector las figuras proyectadas con un propósito artístico podían mantener su fiesta particular era una previsión de Paul Overt más bien que una observación de datos efectivos para la cual las ocasiones habían sido demasiado pocas el que su nuevo amigo tuviera la calidad la encantadora calidad de sorprenderle con destellos en el trato personal en un momento en el que la expectación estaba suspendida o quizá incluso disminuida una relación feliz con él sería algo que avanzara a saltos no en etapas rastreables ¿las lee usted realmente? preguntó dejando las pruebas cuando Paul preguntó ¿cuánto tardaría en publicarse la obra? y cuando el joven respondió así siempre él se sintió movido al regocijo por algo que captó en su manera de decirlo usted va a ver a su abuela en su cumpleaños y es muy adecuado especialmente cuanto que ella no va a durar para siempre ha perdido todas sus facultades y sentidos ni ve ni oye ni habla pero todas las piedades de la costumbre y los hábitos de bondad son respetables pero usted es fuerte si de veras la lee yo no podría mi querido amigo usted es fuerte lo sé y eso es precisamente una parte de lo que quería decirle usted es muy fuerte en efecto me he metido en sus otras cosas me han interesado enormemente alguien debería haberme hablado de ellas antes alguien a quien pudiera creer pero ¿a quién se puede creer? usted está asombrosamente en la buena dirección es una obra extremadamente curiosa ahora ¿tiene usted intención de seguir adelante? eso es lo que quiero preguntarle que si tengo intención de hacer otras cosas preguntó Paul Overt levantando la mirada desde su sofá hacia su erguido inquisidor y sintiéndose en parte como un niño feliz cuando el maestro está alegre y en parte como un peregrino de antaño que hubiera consultado al oráculo la propia realización de George había sido vacilante pero como consejero sería infalible ¿otras? ¿otras? ah el número no importa otra serviría si fuera realmente un paso adelante un latido del mismo esfuerzo lo que quiero decir es ¿tiene usted intención de buscar alguna clase de pequeña perfección? ah perfección suspiró Overt hablaba de eso el otro domingo con la señorita Fancourt ah sí se habla de eso todo lo que usted quiera pero se hace poquísimo por ayudarle a uno a ello no hay obligación desde luego solo que usted me da la impresión de que es capaz siguió George usted debe haberlo pensado bien no puedo creer que no tenga un plan esa es la sensación que me da y es algo tan raro que realmente le remueve a uno le hace a usted notable si no tiene un plan y no tiene intención de llevarlo adelante claro que está muy bien a nadie le importa nadie le puede obligar a usted y solo dos o tres personas se darán cuenta de que no va derecho los demás todos los demás todas las buenas almas de Inglaterra pensarán que sí que va pensarán que usted va adelante por mi honor que sí ahora la cuestión es si usted lo puede hacer para dos o tres es ese el material del que está hecho usted lo podría hacer para uno si usted fuera ese uno no diga eso no lo merezco me abraza exclamó George con ojos súbitamente serios y fulcurantes ese uno es desde luego uno mismo la conciencia propia la idea propia la unicidad de la intención propia pienso en ese espíritu puro como piensa un hombre en una mujer a quien ha amado y abandonado en alguna hora destacada de su juventud ella le acosa con ojos de reproche vive para siempre ante él como artista ya sabe roe casado por dinero paul miró pasmado y hasta se ruborizó un poco confundido por esa confesión ante lo cual su anfitrión observando la expresión de su cara soltó una rápida risa y siguió no sigue usted mi imagen no hablo de mi querida mujer que tenía una pequeña fortuna que sin embargo no fue mi soborno me enamoré de ella como han hecho otros muchos me refiero a la musa mercenaria a quien llevé al altar de la literatura no haga eso muchacho le arrastrará usted toda la vida ¿no ha sido usted feliz? ¿feliz? es una especie de infierno hay cosas que me gustaría preguntarle dijo paul over vacilante pregúnteme todo lo que quiera me volvería del revés lo de dentro a fuera para salvarle ¿para salvarme? repitió paul para hacerle adherirse a ello para hacerle ver claro como le dije la otra noche en samser soft que mi ejemplo sea evidente para usted bueno sus libros no es tan mal como todo eso dijo paul riendo y sintiendo que respiraba el aire del arte tan malos como que su talento es tan grande que está en todo lo que hace en lo menos bueno tanto como en lo mejor tiene unos cuarenta volúmenes que enseñar para eso cuarenta volúmenes de vida de observación de magnífica capacidad soy muy listo claro que eso ya lo sé respondió George suavemente señor qué porquería sería todo eso si yo no lo hubiera sido soy un charlatán con éxito he sido capaz de colocar mi sistema pero ¿sabe usted qué es? es cartón 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 piedra ah no diga esas cosas me hace sangrar protestó el más joven le veo en un hogar bello y afortunado viviendo con comodidad y honor lo llamo usted honor interrumpió George con una entonación que no olvidaría a su compañero esto es lo que quiero que usted pretenda quiero decir lo de verdad esto es antigüedades falsas falsas exclamó Paul mientras sus ojos erraban con un movimiento natural en ese instante por el lujoso cuarto si las hace muy bien hoy en día es algo notablemente engañoso es engañoso que le encuentre viviendo con otra apariencia de felicidad doméstica con la bendición de una mujer afectuosa y llena de cualidades con hijos con hijos a quienes no he tenido todavía el placer de conocer pero que deben ser unos jóvenes deliciosos por lo que sé de sus padres todo eso es excelente mi querido amigo no permita Dios que lo niegue he hecho mucho dinero mi mujer ha sabido cuidar de él usarlo sin desperdiciarlo ahorrar un buen poco de él hacerlo fructificar tengo mis reservas lo tengo todo en efecto excepto la gran cosa la gran cosa la sensación de haber hecho lo mejor que podía la sensación que es una verdadera vida del artista y cuya ausencia es muerte de haber sacado de su instrumento intelectual la mejor música que la naturaleza había escondido en él o de haberlo tocado como se debía tocar el artista lo hace o no lo hace y si no lo hace no es digno de que se hable de él y precisamente los que entienden de veras no hablan de él quizá él siga oyendo una gran algarabía pero lo que más oye es el incorruptible silencio de la fama yo la tuve en mi mano usted podrá decir durante mi breve hora pero ¿qué es mi breve hora? no imaginé por un momento que soy tan bruto como para haberle traído aquí para insultar a mi mujer o para quejarme de ella ante usted es una mujer con todas las cualidades más distinguidas y hacia quien mi agradecimiento es inmenso de modo que por favor no digamos nada de ella mis chicos todos mis hijos son chicos son rectos y fuertes gracias a Dios y no tienen pobreza de energía ni penuria ni necesidades de vez en cuando recibo el más satisfactorio testimonio desde Harrow desde Oxford desde Standusa hemos hecho lo mejor para ellos de que son organismos que viven que prosperan que consumen debe ser delicioso sentir que el hijo de la propia sangre de uno es tan sandurs observó Paul entusiasta es es encantador ah yo soy un patriota entonces que quería usted la otra noche en San Mensor al decir que los hijos son una maldición mi querido amigo sobre qué base estamos hablando preguntó George dejándose caer en el sofá a poca distancia de su visitante sentado un poco de lado se recostó en el brazo con las manos levantadas y enlazadas detrás de la cabeza sobre el supuesto de que cierta perfección es posible y aún deseable no es verdad bueno lo único que digo es que los hijos de uno interfieren con la perfección la mujer de uno interfiere el matrimonio interfiere cree entonces que el artista no debería casarse si lo hace es por su cuenta y riesgo lo hace a su costa ni siquiera cuando su mujer está de acuerdo con su trabajo nunca lo está no lo puede estar las mujeres no saben lo que es el trabajo bueno ellas también trabajan objetó paul obert sí muy mal claro a menudo creen que entienden creen que están de acuerdo entonces es cuando resulta más peligroso su idea es que uno hará grandes cosas y ganará mucho dinero su gran nobleza y virtud su ejemplar conciencia como hembras británicas está en mantenerle a uno a la altura de eso mi mujer hace mis tratos con mí con todos mis editores y lleva haciéndolo así 20 años lo hace con mucho acierto por eso es por lo que me va bastante bien no es uno el padre de sus inocentes niñitos y les va a retirar su natural sustento la otra noche me preguntaba usted si no son un inmenso incentivo claro que lo son no hay duda de eso por mi parte tengo idea de que necesito incentivos dejó caer paul obert ah bueno entonces ven parle plus dijo su compañero sonriendo usted es un incentivo lo mantengo continuó el joven usted no me afecta del modo que al parecer le gustaría afectarme su gran éxito es lo que veo la pompa éxito lo llama un éxito del que quepa hablar como hablaría usted de mí si estuviera aquí sentado con otro artista un joven inteligente y sincero como usted mismo llama usted éxito al ruborizarse como usted se ruborizaría si algún crítico extranjero algún tipo claro quiero decir que supiera de que hablaba y que le hubiera mostrado que sabía como le gusta hacerlo a los críticos extranjeros le dijera usted este es su país a quien considera el más perfecto no es éxito ser la ocasión de que un joven inglés tuviera que tartamudear como usted tartamudearía en tal momento por la vieja Inglaterra no 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 el éxito es haber hecho a la gente temblar de otra manera inténtelo que lo intente intente hacer alguna obra realmente buena así que quiero bien sabe dios bueno no se puede hacer sin sacrificios no se lo crea ni un momento dijo george yo no he hecho ninguno lo he tenido todo dicho de otro modo me lo he perdido todo usted ha tenido la vida humana en conjunto plena rica masculina con todas las responsabilidades y deberes y cargas y tristezas y alegrías todas las iniciaciones y complicaciones domésticas y sociales deben ser inmensamente sugestivas inmensamente divertidas divertidas para un hombre fuerte sí me han dado innumerables temas si es lo que quiere decir pero al mismo tiempo me han quitado la capacidad de usarlos he tocado mil cosas pero cuál de ellas he convertido en oro el artista sólo tiene que ver con eso no conoce nada de un metal más bajo yo he llevado la vida del mundo con mi mujer y mi progenie esa vida de londres torpe cara materializada brutalizada filistea presuntuosa tenemos todo lo bueno hasta coche somos gente próspera hospitalaria eminente pero mi querido amigo no trate de idiotizarse y fingir que no sabe que tenemos es más grande que todo lo demás entre artistas vamos usted sabe también como yo ahí sentado que se metería una bala en la cabeza si hubiera escrito mis libros le pareció a paul o ver que en efecto se había puesto en marcha la tremenda conversación prometida por el maestro en sandsoft y con una prontitud y una plenitud con que apenas había contado su joven imaginación su compañero le había hecho una inmensa impresión y palpitaba con la emoción de tan profundos sondeos y tan extrañas confidencias palpitaba en efecto con el conflicto de sus sentimientos de concierto y reconocimiento y alarma disfrute y protesta y asentimiento todo ello mezclado con ternura y una especie de vergüenza en la participación por las llagas y heridas que mostraba tan hermosa criatura y una sensación del trágico secreto que abrigaba bajo sus ornamentos la idea de que él resultara la ocasión de tal acto de humildad le hacía sofocarse y jadear al mismo tiempo que su percepción en ciertas direcciones estaba demasiado despierta para ocultarle nada de lo que quería decir George había tenido la extraña suerte de soplar en las profundas aguas hacerlas elevarse y romper en olas de extraña elocuencia se lanzó a contradecir apasionadamente la última declaración de su anfitrión trató de enumerarle las partes de sus obras que amaba las espléndidas cosas que había encontrado en ella más allá del alcance de ningún otro escritor de la época George escuchó mientras tanto cortesmente luego dijo poniendo la mano en la paul obert todo eso está muy bien y si su idea no es hacer nada mejor no hay motivo para que no tenga tantas cosas buenas como yo tantos apéndices humanos y materiales tantos hijos e hijas una mujer con tantos trajes una casa con tantos criados una cuadra con tantos caballos un corazón con tantos dolores se levantó después de hablar así y luego quedó un momento de pie junto al sofá mirando a su agitado discípulo ¿tiene usted algún dinero? se le ocurrió preguntarle nada de que valga la pena hablar ah bueno no hay motivo para que lo consiga unos ingresos decentes si así se lo propone como es debido estudieme a mí para eso estudieme bien realmente puede llegar a tener coche paul obert se quedó allí sentado unos momentos sin hablar miraba al vacío daba vueltas a muchas cosas su amigo se había apartado de él tomando un paquete de cartas que estaban en la mesa donde había estado el paquete de pruebas ¿cuál fue el libro que hizo quemar a la señora George el que no le gustaba? preguntó de repente el libro que me hizo quemar ¿cómo lo sabía? George levantó los ojos de las cartas se lo oí decir en Summersoft ah sí está orgullosa de eso no sé estaba bastante bien ¿de qué trataba? vamos a ver vamos a ver y George pareció hacer un esfuerzo por recordar ah sí era sobre mí mismo paul obert lanzó un gemido irreprimible por la desaparición de tal obra y el otro y el otro siguió ah pero usted debería escribirlo usted debería hacerme a mí ahí tiene un tema chico no tiene fin ese material otra vez paul quedó callado pero al cabo de un rato hablo no hay mujeres que realmente entienda que puedan tomar parte en un sacrificio ¿cómo van a tomar parte? ellas mismas son el sacrificio son el ídolo y el altar y la llama no hay ni siquiera una que vea más allá continuó paul obert por un momento george no respondió a eso luego después de romper sus cartas se volvió a erguir ante su discípulo irónico claro que sé a quien se refiere pero ni siquiera la señorita van cort cree que usted la empiraba mucho es imposible admirarla más ¿está usted enamorado de ella? preguntó george sí dijo paul obert bueno entonces renuncia a ella paul miró pasmado ¿que renuncia a mi amor? no por dios a su idea ¿a mi idea? aquella de que hablaba usted con ella la idea de perfección ella ayudaría ella ayudaría exclamó el joven durante cerca de un año el primer año sí después de ello ella sería una piedra de molino en torno a su cuello bueno ella tiene pasión por lo completo por la buena obra por todo lo que nos importa más a usted a usted y a mí lo de a usted y a mí es delicioso mi querido amigo lo tiene en efecto pero tendría una pasión aún mayor por sus hijos y es muy justo además se empeñaría en todo que se hiciera cómodo ventajoso propicio para ellos ese no es el negocio del artista el artista el artista no es un hombre de todas maneras George vaciló a veces pienso que no usted sabe también como yo lo que tiene que hacer la concentración el acabado la independencia por la que él debe esforzarse desde el momento en que empieza a respetar su arte mi joven amigo su relación con las mujeres especialmente en el matrimonio está a merced de este yo condenador que mientras él por la naturaleza de las cosas no puede tener más que un canon ellas tienen unos cincuenta eso es lo que las hace tan superiores añadió George riendo imagínese un artista con la pluralidad de canones siguió hacerlo hacerlo y hacerlo de modo divino es la única cosa que tiene que pensar está hecho o no es su única pregunta no está hecho tanto como lo permite una adecuada solicitud por mi querida pequeña familia él no tiene nada que ver con lo relativo nada que ver con una querida pequeña familia entonces usted no le permite de las pasiones comunes y los afectos de los hombres no tiene él una pasión un afecto que incluye todo lo demás además que tenga todas las pasiones que quiera con tal que guarde su independencia debe permitirse el lujo de ser pobre Paul Overth se levantó lentamente entonces porque me aconsejó usted ir adelante con ella George le puso la mano en el hombro porque ella sería una esposa adorable y entonces yo no le habría leído a usted ojalá me hubiera dejado en paz murmuró el joven yo no sabía que eso no era bastante bueno para usted continuó George qué posición tan falsa qué condena del artista que sea un simple monje enclaustrado y sólo pueda producir su efecto renunciando a su felicidad personal qué acusación contra el arte siguió Paul Overth con voz temblorosa no se imaginará por casualidad que estoy defendiendo al arte acusación ya lo creo feliz en la sociedad donde no ha hecho su aparición porque desde el momento en que vienen tienen un dolor que las consume tienen una corrupción incurable en su seno sin duda el artista está en una falsa posición pero creí que eso lo dábamos por supuesto perdón continuó George Ginistrella me hizo a mí Paul Overth se quedó mirando al suelo dio la una entre el silencio en la torre de una iglesia cercana ¿Cree usted que ella me miraría alguna vez? preguntó al fin ¿la señorita vancourt como pretendiente? ¿por qué no lo iba a creer? por eso he tratado de favorecerle he tenido alguna que otra pequeña oportunidad de mejorar sus oportunidades perdónen que se lo pregunte pero ¿qué pretende usted manteniéndose ausente? dijo Paul enrojeciendo soy un viejo idiota aquel no es mi sitio contestó George gravemente yo no soy nada todavía no tengo fortuna debe haber tantos otros usted es un caballero y un hombre de genio creo que usted podría ser algo pero si debo renunciar a eso al genio mucha gente ya sabe cree que yo he conservado el mío tiene usted un genio para atormentar exclamó Paul over pero tomando la mano de su compañero en despedida como para atenuar su juicio pobre hijo mío le molesto intente intente entonces creo que tiene buenas probabilidades y ganará un buen premio Paul retuvo la mano del otro unos momentos le miró a la cara no yo soy un artista no lo puedo remediar ah pues demuéstreló prorumpió George déjeme ver antes de morir lo que más quiero la cosa que más anhelo una vida en que la pasión sea realmente intensa si usted puede ser excepcional no fracase piense lo que es cómo cuenta cómo vive habían llegado a la puerta y George había estrechado la mano de su compañero entre las suyas allí volvieron a detenerse y Paul Lovert exclamó quiero vivir en qué sentido en el sentido más grande bueno entonces aténgase a ello vea claro con su comprensión con su ayuda cuente con ellas usted será para mí una gran figura cuente con mi más alta lastima con mi devoción me dará satisfacción si eso le importa algo y como Paul todavía parecía vacilar George añadió recuerda lo que me dijo en samplesoft algo presuntuoso sin duda haré cualquier cosa que usted me diga eso dijo y usted me sujeta a ello ah ¿quién soy yo? suspiró el maestro sacudiendo la cabeza señor ¿qué cosas tendré que hacer? casi gimió Paul al marcharse está situada demasiado en el extranjero al demonio al extranjero esas o parecidas habían sido las notables palabras de George sobre su acción de ginistrela y sin embargo aunque hicieron gran impresión a Praudlober como casi todas las palabras dichas por el maestro el joven una semana después de la conversación que he narrado dejó Inglaterra para una larga ausencia lleno de proyectos de trabajo no es una perversión de la verdad decir que esa conversación fue la causa directa de su partida si lo dicho por el eminente escritor tuvo el privilegio de conmoverle profundamente fue especialmente el volver sobre ello en ocio horas y horas después lo que pareció darle su pleno significado y mostrar su extremada importancia pasó el verano en Suiza y habiendo empezado en septiembre una nueva tarea decidió no cruzar los Alpes hasta haber logrado un buen arranque con ese fin volvió a un rincón tranquilo que conocía bien al borde del lago de Ginebra a la vista a la vista de las torres de Chillón una región una vista por las que tenía un afecto procedente de viejos recuerdos capaz de pequeñas resurrecciones y rejuvenecimiento misteriosos allí se detuvo largamente hasta que hubo nieve en las cumbres cercanas casi hasta el límite a donde podía trepar cuando terminaba su jornada en las tardes cada vez más cortas el otoño era excelente el lago estaba azul y su libro tomaba forma y dirección esas circunstancias por el momento ornamentaban su vida y él consintió que le cubrieran con su manto al cabo de seis semanas le pareció a él mismo que había aprendido de memoria la lección de George haber puesto a prueba y demostrado su doctrina sin embargo hizo algo muy poco de acuerdo con eso antes de cruzar los Alpes escribió a María van Koult se daba cuenta de la perversidad de ese acto y se lo justificó sólo como un lujo como una diversión como recompensa por un otoño esforzado ella no le había pedido tal favor cuando fue a verla tres días antes de salir de Londres tres días después de su cena en Nismore Gardens es verdad que no tenía razón para ello pues él no había indicado que estuviera en vísperas de tal viaje él no se lo había indicado porque no lo sabía fue esa precisa visita la que aclaró el asunto él hizo la visita para ver cuánto le importaba realmente a ella y su rápida partida sin despedirse siquiera fue la consecuencia de esa averiguación cuya respuesta había sido superlativamente afirmativa cuando la escribió desde Clarence se daba cuenta de que le debía una explicación más de tres meses después por omitir tal formalidad ella le conquistó con brevedad pero muy pronto y le dio una noticia impresionante la muerte una semana antes de la señora George esa mujer ejemplar había sucumbido en el campo a un violento ataque de inflamación pulmonar ya recordaría a él que llevaba mucho tiempo delicada la señorita Fancourt añadía que había oído decir que su marido estaba abrumado por el golpe que la echaría de menos indeciblemente ella lo había sido todo para él Paul overescribió inmediatamente a George había deseado permanecer en comunicación con él pero le había faltado hasta entonces una excusa adecuada para molestar a un hombre tan atareado su larga conversación doctrina volvió a él con todo detalle pero eso no le impidió expresar que acompañaba cordialmente de sus sentimientos al más importante de la profesión pues ¿no había puesto en claro aquella misma conversación que esa dotada señora era la influencia que gobernaba su vida? ¿qué catástrofe podía ser más cruel que la extinción de tal influencia? ese fue exactamente el tono que tomó George al contestar a su joven amigo más de un mes después no hacía alusión claro a su importante conversación hablaba de su mujer con tanta franqueza y generosidad como si hubiera olvidado del todo aquella ocasión y el sentimiento de honda privación era visible en sus palabras me lo han quitado todo de las manos de mi mente ella llevaba delante nuestra vida con el mayor arte con la más rara devoción y yo era libre como pocos hombres han podido serlo para darle a la pluma para encerrarme en mi trabajo ese fue un servicio excepcional en más alto que podía haber rendido ojalá se lo hubiera reconocido mejor algún desconcierto produjeron a Paul Overt esas observaciones le daban la impresión de una contradicción de una retracción por supuesto que no había esperado que su corresponsal se alegrara de la muerte de su mujer y era perfectamente normal que la rotura de un vínculo de más de 20 años le hubiera dejado herido pero si era tal bienhechora entonces en nombre de la coherencia que había querido decir George volviéndole de arriba abajo aquella noche inculcándole hasta ese punto en la hora más sensitiva de su vida la doctrina de la renuncia si la señora de George era una pérdida e irreparable entonces el inspirado consejo de su marido había sido una mala broma y la renuncia era un error Overt estuvo a punto de volver precipitadamente a Londres para mostrar que por su parte estaba perfectamente dispuesto a considerarlo así y llegó al punto de sacar del cajón de la mesa el manuscrito de los primeros capítulos de su nuevo libro para meterlos en un bolsillo de su maleta esto le llevó a echar una ojeada a unas páginas que no había mirado desde hace meses y esa casualidad a su vez le hizo sentirse impresionado por la alta promesa que contenía excepcional resultado de tales retrospecciones que él tenía costumbre de evitar todo lo posible habitualmente le hacían sentir que el esplendor de la composición podía ser una emoción puramente subjetiva y muy estéril en esa ocasión cierta fe en sí mismo se desprendió caprichosamente de las apretadas tachaduras de su primer borrador haciéndole creer mejor después de todo llevar a su fin el presente experimento si podía escribir también bajo el influjo de la renuncia sería una lástima cambiar las condiciones antes de acabar la obra volvería a Londres desde luego pero volvería sólo cuando hubiera acabado el libro ese fue el voto que se hizo íntimamente devolviendo el manuscrito al cajón de la mesa puede añadirse que le llevó mucho tiempo acabar ese su libro pues el tema era tan difícil como bello y que le estorbaba literalmente la abundancia de sus notas algo dentro de él le decía que debía hacerlo supremamente bueno de otro modo le faltaría una buena excusa para su conducta personal tenía horror a la deficiencia y se sentía tan firme como fuera necesario en cuestión de limar y corregir por fin cruzó los alpes y pasó el invierno la primavera y el verano siguiente en Italia donde al cabo de un año todavía estaba inacabada su tarea aténgase a ello vea claro ese mandato de ellos era bueno también para ese caso particular aténgase a ello vea claro lo aplicó hasta el extremo con el resultado de que cuando en su lenta sucesión volvió el verano notó que había dado todo lo que había en él esta vez metió los papeles en la maleta y emprendió el camino hacia el norte llevaba dos años ausente de Londres dos años que eran tanto tiempo y que habían hecho tanta diferencia en su vida a través de la producción de una novela mucho más fuerte creía él que Ginistrela que la mañana después de su llegada apareció en Piccadilly previendo cambios indefinidos y esperando encontrar que habían ocurrido cosas pero en Piccadilly había pocas transformaciones sólo tres o cuatro grandes casas rojas donde habían habido casas negras y la claridad de fines de junio se entreveía entre las oxidadas vergas de Green Park y refugía en el barniz de los coches que pasaban igual que lo había visto en otros junios más corrientes fue un saludo que agradeció parecía amistoso y señalado añadiendose a la alegría del libro terminado de tener su propio país y la enorme opresiva divertida ciudad que le sugería todo que lo contenía todo otra vez a mano quédese en casa y haga cosas aquí haga temas que podamos medir había dicho George y ahora le parecía que no podría pedir cosa mejor que quedarse en casa para siempre hacia el atardecer se dirigió a Manchester Square buscando un número que no había olvidado la señorita Van Court sin embargo no estaba en casa y él se apartó de la puerta más bien abatido ese movimiento le situó cara a cara con un caballero que se acercaba y que enseguida se dio cuenta de que era el padre de la señorita Van Court Paul Over saludó a ese personaje y el general le devolvió el saludo con sus acostumbradas buenas maneras unas maneras tan buenas sin embargo que nunca se podía decir si significaban que le ponían a uno en su sitio Paul Over sintió un impulso de hablar con él luego vacilando se dio cuenta de que no tenía nada especial que decirle y de que aunque el viejo soldado le recordaba se equivocaba sobre quién era en vista de esos siguió adelante sin calcular el irresistible efecto que su propio reconocimiento evidente tendría en el general quien nunca descuidaba una ocasión de cotillear el rostro de nuestro joven amigo era expresivo y quien lo observaba rara vez lo dejaba pasar no había dado diez pasos cuando se oyó llamar con un amistoso y medio articulado y perdone se volvió y el general sonriéndole desde la escalera dijo no quiere entrar no voy a quedar en deuda con usted Paul resuó entrar y luego lamentó haberlo hecho así pues la señorita vancourt tan avanzado el atardecer podría volver en cualquier momento pero su padre no le dio más oportunidad principalmente parecía desear no haberle dado la impresión de inhospidadario otra mirada al visitante le dijo más sobre quién era lo bastante al menos para decir ¿ha vuelto? ¿ha vuelto? Paul estuvo a punto de responder que había llegado la noche antes pero recapacitó que era mejor eliminar tal prueba de lo inmediato de su visita y simplemente asintiendo en general observó que lamentaba mucho no haber encontrado la señorita vancourt había venido tarde con la esperanza de que estuviera en casa se lo diré se lo diré dijo el anciano y luego añadió rápidamente ¿nos va a dar algo nuevo? hace mucho ¿no? ahora le recordaba claramente mucho tiempo soy muy lento dijo Paul le conocía a usted en Summersoft hace mucho ah sí con Henry y George me acuerdo muy bien antes que su pobre mujer el general vancourt se detuvo un momento sonriendo algo menos imagino que lo sabe la muerte de la señora George ah sí lo supe en su momento ah no quiero decir quiero decir que él se va a casar ah no había oído eso en el mismo momento en que Paul iba a añadir con quién el general le atajó su intención con la pregunta cuando ha vuelto usted sé que ha estado fuera por mi hija lo sintió mucho debería darle algo bueno volví anoche dijo nuestro joven a quien se le había ocurrido algo que por el momento le puso un poco confusa el habla ah muy amable por su parte venir tan pronto no podría presentarse a cenar a cenar repitió Paul Over no deseando preguntar con quién iba a casarse George pero pensando solo en eso hay varias personas creo desde luego George o después si lo prefiere creo que mi hija espera pareció algo en la cara vuelta hacia arriba de Paul Over él estaba más alto en los escalones que le hizo interrumpirse y la interrupción le dio una sensación momentánea de cohibimiento de la que buscó una salida rápida quizás entonces no haya oído usted decir que ella se va a casar a casar se pasmó Paul Over con el señor George se acaba de decidir una boda extraña ¿verdad? Paul no manifestó opinión sobre ese punto siguió solo mirando pasmado pero estoy seguro de que saldrá bien ella es tan terriblemente literaria dijo al general Paul se había puesto muy colorado es una sorpresa muy interesante muy encantadora me temo que no puedo venir a cenar muchas gracias bueno tiene que venir a la boda gritó el general me acuerdo de aquel día en Samirsoft es un tipo excelente encantador encantador tartamudeó Paul retirándose dio la mano al general y se marchó tenía la cara enrojecida y la sensación de que se le ponía cada vez más carmesí toda la noche en casa se fue derecho a donde vivía y se quedó allí sin cenar las mejillas le ardían de vez en cuando como si se las hubieran golpeado no comprendía qué le había pasado qué trampa le habían hecho qué traición le habían aplicado nada nada se dijo a sí mismo no tengo nada que ver con ello estoy al margen de ello no es asunto mío pero ese murmullo desconcertado fue seguido de la incongruente exclamación era un plan era un plan a veces se gritó a sí mismo sin aliento soy víctima de un engaño soy víctima si lo era era una víctima surda lamentable le parecía que no la había perdido nunca a ella hasta entonces había renunciado a ella sí pero ese era otro asunto era una puerta cerrada pero no con llave ahora sentía como si lo hubieran dado con la puerta en las narices esperaba que ella le esperase iba a ella concederle un tiempo así dos años seguidos él no sabía que había esperado sólo sabía que no había esperado no era esto no era esto confusión amargura y cólera subían hervían en él cuando pensaba en la deferencia en la devoción en la credulidad con que había escuchado a George el anochecer avanzaba y la luz se prolongaba pero aún cuando oscureció siguió sin lámpara se había tirado en el sofá y allí se quedó horas y horas y horas con los ojos cerrados o mirando a la tiniebla en la actitud de un hombre que se persuade a soportar algo a soportar que le hayan dejado en ridículo él lo había hecho demasiado fácil esa idea pasó sobre él como una ola caliente de repente al oír dar las once se puso en pie de un salto recordando lo que había dicho el general vancourt de que fuera después de la cena iría la vería por fin quizá vería qué significaba aquello sentía como si le hubieran dado algunos elementos de un cálculo difícil y faltaran otros no podía obtener el resultado mientras no los tuviera todos se vistió deprisa de modo que a las once y media estaba en Manchester Square había muchos coches a la puerta había una reunión circunstancia que por fin le dio un ligero alivio pues ahora la vería en una multitud algunos se cruzaron con él en la escalera se marchaban se iban por ahí con el acosado movimiento del rebaño de la sociedad londinense por la noche pero en el salón quedaban varios grupos y pasaron varios minutos ya que ella no oyó que le anunciaban antes que él la descubriera y hablara con ella en ese breve intervalo había percibido que George estaba allí hablando con una señora delante de la chimenea pero miraba otro lado por el momento y por eso no pudo ver si el autor de Jean Muir se había dado cuenta de él en todo caso no se acercó a él la señorita Van Court sí se acercó tan pronto como le vio casi se percibido hacia el sonriente toda frufús radiante bella él había olvidado lo que ofrecía a la mirada su cabeza su cara iba de blanco y había figuras doradas en su traje y su pelo era como un casco de oro en un solo momento vio que era feliz feliz con un tipo de agresividad de esplendor pero ella no quería hablarle de eso sino de él mismo estoy encantada me lo dijo mi padre qué amable por su parte venir le pareció tan animosa y viva mientras le recorrían sus ojos que se dijo a sí mismo irresistiblemente ¿por qué con aquel por qué no con la juventud con la energía con la ambición con el porvenir porque a pesar de toda la capacidad joven y rica con el fracaso con la abdicación con lo superado en su pensamiento en ese duro momento blasfemo incluso contra todo lo que había quedado de su fe en el frágil maestro ¿cuánto siento no haberle visto? ella siguió me lo dijo mi padre qué encantador por su parte venir tan pronto ¿la sorprende eso? preguntó Paul Overt el primer día no de usted nada que esté bien la interrumpió una señora que se despedía y él pareció darse cuenta de que a ella no le costaba nada hablar con alguien en ese tono era su antigua manera desbordante demostrativa con cierto aumento de amplitud traído por el tiempo y si empezaba a actuar en el acto en tal coyuntura en la historia quizá en aquellos otros días también había significado igual de poco o igual de mucho una especie de caridad maquinar con la diferencia ahora de que estaba satisfecha dispuesta a dar pero sin pedir nada estaba satisfecha y porque no había de estarlo porque no se habría sorprendido de que viniera el primer día con todo lo bueno que ya había recibido de él mientras la señora continuaba reteniendo su atención Paul Overt se apartó de ella con una extraña irritación en su complicada alma artística y una especie de decepción desinteresada ella estaba feliz que era casi estúpida parecía negar la extraordinaria inteligencia que él había encontrado antes en ella no había qué malo podía ser George no se había dado cuenta de la deprobable debilidad si no no era nada y si si por qué tal insolencia de ser herida esa pregunta se desvaneció cuando el joven posó los ojos ser el genio que le había aconsejado en una gran crisis George seguía ante la chimenea fijo esperando como si se propusiera quedarse después de todos y recibió la nublada mirada de su joven amigo atormentado por la incertidumbre de si tenía derecho lo que habría disfrutado en su resentimiento a considerarse como su víctima no se sabe cómo la fantástica pregunta que acabo de anotar fue respondida por el aspecto de George era tan excelente a su modo como el de Marian vancourt denotaba al ser humano feliz pero de algún modo le hizo ver a Paul o ver que el autor de Shandong Baird había dejado de contar ahora definitivamente dejando de contar como escritor al sonreír su bienvenida a través del cuarto casi estaba banal casi ufano Paul tuvo la impresión de que por un momento vacilaba en avanzar como si tuviera mala conciencia pero un momento después se habían reunido en medio del cuarto dándose la mano de modo expresivo y cordial por parte de George luego volvieron juntos a donde estaba George quien dijo espero que no se marche nunca otra vez he cenado aquí me lo dijo el general estaba guapo estaba joven parecía como si tuviera aún una gran reserva de vida dirigió a Paul o ver los ojos más amistosos y menos confesadores le preguntó por todo su salud sus planes sus últimas ocupaciones su nuevo libro cuando saldrá pronto pronto espero espléndido está está muy bien es usted un consuelo he vuelto a leerle a usted entero en estos seis meses últimos Paul esperó a ver si le decía lo que le había hecho el general por la tarde y lo que desde luego no le había dicho la señorita Fancourt al menos verbalmente pero como no salía al fin preguntó es verdad la gran noticia que oigo que se va a casar ah lo ha oído entonces no se lo dijo el general siguió Paul o ver decirme que que me lo había dicho esta tarde mi querido amigo no me acuerdo hemos estado en medio de la gente lamento en ese caso perder el placer yo mismo de anunciarle un hecho que me afecta de modo tan querido es un hecho por extraño que parezca acaba solo de serlo no es ridículo George hizo este discurso sin confusión pero al mismo tiempo en lo que puedo notar Paul sin desvergüenza latente le pareció a su interlocutor que para hablar de un modo tan cómodo y frío sencillamente debía haber olvidado lo ocurrido entre ellos sus palabras inmediatas sin embargo mostraron que no y apelando a la memoria de Paul tuvieron un efecto que habría sido ridículo si no hubiera sido cruel ¿se acuerda de la conversación que tuvimos en mi casa esa noche en la que apareció el nombre de la señorita vancourt me he acordado de eso después si no es extraño que usted dijera lo que dijo dijo Paul mirándole a la luz de la presente ocasión ah pero entonces no había tan luz yo como podía yo haber previsto esta hora lo creía probable por mi honor no dijo George cierto le debe a usted el darle esta seguridad piense cuánto ha cambiado mi situación ya veo ya veo murmuró Paul Covert su compañero continuó como si ahora que se había abordado el tema estuviera perfectamente dispuesto como hombre de imaginación y tacto a dar cualquier satisfacción siendo capaz de entrar plenamente en todo lo que pudiera sentir cualquier otro pero no es sólo eso pues sinceramente a mi edad nunca soñé viudo con hijos mayores y tampoco más ha resultado muy diferente de todo posible cálculo y soy afortunado por encima de toda medida ella ha sido tan libre y sin embargo consciente mejor que nadie más quizá pues recuerdo cuánto le gustaba a usted antes de marcharse y cuánto le gustaba usted a ella puede felicitarme inteligentemente ella ha sido tan libre esas palabras hicieron una gran impresión en Paul o ver que casi se retorció bajo la ironía que había en ellas en las que importaba poco que fuera intencional o casual claro que ella había estado libre y quizá en buena medida gracias a lo que él mismo había hecho pues no era parte de la ironía también la alusión de George a que él gustaba a ella creí que por sus teorías usted desaprobaba que un escritor se casara sin duda sin duda pero no me llamará a mi escritor debería darle vergüenza dijo Paul Covert vergüenza de volverme a casar no diré eso sino vergüenza de sus razones debe dejar que la juzgue yo amigo mío sí porque no usted juzgó admirablemente las mías el tono de esas palabras pareció de repente sugerirle lo insopechado a George se quedó mirando como si leyera en ellas una amargura no cree que he jugado limpio me lo podría haber dicho entonces quizá mi querido amigo cuando le digo que no podía penetrar el futuro quiero decir pues George vaciló después de la muerte de mi mujer cuando se le ocurrió esta idea jamás jamás quería salvarle a usted tan raro y precioso como es se casa usted con la señorita vancourt para salvarme a mí no en absoluto pero eso aumenta el placer yo le haré a usted ser lo que es dijo George sonriendo quedé muy impresionado después de nuestra conversación por el modo decidido como dejó el país y aún más quizá por su fuerza de carácter quedándose en el extranjero es usted muy fuerte es usted asombrosamente fuerte paul obert trató de sondear sus agradables ojos lo extraño era que parecía sincero no un demonio burlón se apartó y al hacerlo así oyó a George decir algo de que él le daba la prueba de que era la alegría de su propia vejez volvió a encararse con él mirándole otra vez quiere decir que ha dejado de escribir mi querido amigo claro que sí es demasiado tarde no se lo dije no puedo creerlo claro que no puede con su talento no no en el resto de mi vida solo le leeré a usted lo sabe eso ella la señorita vancourt lo sabrá lo sabrá nuestro joven se preguntó si George indicaba eso como una insinuación velada de que la ayuda que obtuviera de la fortuna de esa joven aún siendo moderada representaría la diferencia de hacerle posible dejar de trabajar ingratamente en una vena acotada no recuerda la moraleja que le ofrecía a usted aquella noche como indicación continuó George considere en todo caso el aviso que soy ahora eso era demasiado era el demonio burrón Paul se separó de él con una mera inclinación de cabeza a modo de buenas noches tenía la sensación de que podía volver junto a él en un futuro remoto pero que ahora no podía fraternizar con él era demasiado su espíritu herido creer por el momento que tenía un agravio aún más cruel por no ser legal sin duda en la actitud de aplicar esa ofensa bajó las escaleras sin despedirse de la señorita Van Kort que no estaba a la vista en el momento en que salió del cuarto le alegró salir a la honrada oscura sencilla noche a andar deprisa y a casa a pie caminó mucho equivocándose de camino sin pensar en ello pensaba en otras muchas cosas sin embargo sus pasos recobraron la dirección y al cabo de una hora se encontró ante su puerta en la pequeña y barata calle vacía se demoró aún cavilando antes de entrar sin nada alrededor y encima sino una negrura sin luna alguna que otra mala lámpara y unas pocas estrellas remotas y tenues a estas tenuas luces levantó los ojos se había estado diciendo que sería una gran burla desde luego si ahora con su nuevo cimiento George produjera algo de su primera calidad algo del tipo de chandon med y mejor que lo mejor suyo por mucho que admirara su talento paul tuvo esperanzas literalmente de que no ocurriera tal cosa le parecía que apenas sería capaz de soportarlo tenía aún en los oídos las palabras de George usted es muy fuerte asombrosamente fuerte fuerte lo era realmente ciertamente tendría que serlo y sería una especie de venganza lo es preguntará el lector a su vez si su interés ha seguido hasta aquí al perplejo joven la mejor respuesta a eso es quizá que él hace lo que más puede pero que aún es demasiado pronto para decirlo cuando salió el nuevo libro en el otoño los señores George lo encontraron realmente magnífico el señor George todavía no ha publicado nada pero paul lo ver sigue sin sentirse seguro puedo decir por él sin embargo que si eso ocurriera él sería el primero en apreciarlo lo que es quizá prueba de que George tenía esencialmente el razón y que la naturaleza le había destinado a la pasión intelectual y no a la personal fin